Se va a poner muy lindo Me voy Tómate un té de estilo Se va a poner muy lindo Se va a poner muy lindo Se va a poner muy lindo Yo sé lo que te digo Se va a poner muy lindo Se va a poner muy lindo Se va a poner muy lindo Fíjate que optimismo Se va a poner muy lindo Se va a poner muy lindo Se va a poner muy lindo Yo sé lo que te digo Se va a poner muy lindo 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 Yo sé lo que te digo Se va a poner muy lindo Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda Para la donación de sangre voluntaria, altruista y habitual Esto hace posible la realización de cirugías, trasplantes Y una serie de diversos tratamientos Que sin tu colaboración no serían posibles Así que si tenés entre 18 y 65 años Pesás más de 50 kilos Tu tensión arterial está controlada No presentaste fiebre en los últimos 15 días O te hiciste algún tatuaje o piercing en el último año Podés donar Recordá que es importante desayunar con alguna infusión Sin ingerir lácteos o grasas Te esperamos Soy el doctor Pablo Sancazani Del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba Ah, y recordá que donar sangre es donar vida Para todas tus consultas Servicio de Telemedicina Cuatro diez sesenta y cinco cero cero Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida O para complementar tu mutual u obra social En el Hospital Italiano de Córdoba Para todos hay un plan Cero ochocientos diez tres 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 Noventa y siete cero uno Te cuidamos siempre Descarga la aplicación de sucesos Desde tu tienda de descargas Y estés donde estés Escucha sucesos Ten, nueve, ocho, siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, deux Are you ready? No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de lunes, lunes fresquito. Helado, qué fresquito. Lunes, lunes al fin igual, ¿eh? También. ¿Pero a qué costo? ¿Pero qué es este frío? No, está helado. Chicos. Chicos. Sí, claro que sí. Chicos. En la soledad de un reino. Y la reina que vive en ti, Daniel. Porque vos sos una gran queen. Un poco que sí. El viento ruge y hay tormentas en el interior. Abrimos la treceava y bueno, ¿sabes? Décimo tercera, queda bien. Décimo tercera. Treceava nos queda mejor. No, existe treceava. No queda más fachero. No. De basta, chicos. Temporada 20-22. Hace frío el jet y está. Choch. Estuve hablando con él. ¿Qué dice? Que hay la casa divina. Está remodelando, claro. ¿Pone vos? Hace frío el jet. ¿Y qué? Sí, claro. ¿Qué es lo que soy? Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué encanta? No me importa ya. Carmen Barbieri. Sí, sí. ¿Cómo dice? El frío también es parte de nosotros, por eso desde este lado le decimos hola. Bienvenidos a todos. Yo soy Lola Florencia y en el control, puesto en el aire y musicalización lo tengo el señor Juan Paredes. Más conocido como John Walls, más conocido como Rini Paredes, el dueño de la mejor riñoteca de las últimas riñotecas. Me gustó la última que hizo, estuvo Diver. En nuestras redes sociales, Julian Igna, que llegó, mira, con una neví. Ay, en la nieve lo trajo. A la distancia lo tengo el señor Alexis Ortiz, más conocido como Arroa Soy Alexis Ortiz. Y a mi izquierda, el señor Daniel Fernando Curti, no con nosotros. Libre soy, libre soy el día. ¿Un reloj? No, qué bien que estás. Qué bien que estás. Qué bien que estás. Qué bien que estás. Bienvenido, Danu. Sí, qué frío, chico. Es frío y dé. Morning. Morning para todos. ¿Qué cuentan? Me reabrigué, viste, para que no parren. Bueno, una vez. Sí, sí, sí. Una vez. Igual está muy abierto. Este va a salir una mamá, Florencia. En cualquier momento te sale una mamá. Es que, por supuesto, es nada abajo. Ah, no tenés nada abajo de ese... Bueno, pero me puse un suéter. Bueno, pero los votos le están pidiendo pido, Florencia. ¿Por qué es de una amiga? Están pidiendo pido, los votos le viste, Julián. Muy chatita mi amiga, me lo prestó a mí, claro, es como que... Hay una mamá que va a salir, ¿eh? Hay una mamá que se sale. Esto es para la gente del Twitch. Esto es... La mamá que se sale es para los que están suscriptos a Twitch. Exactamente. Twitch.tv barra sucesos. También nos pueden ver en vivo. Bueno, ¿qué me dicen? No, ¿qué me decís vos, amigo? Mucho frío hoy, Flores. Hoy estuve en la intemperie a la mañana temprano. Oh, my Lord. Me comentaron que ha nevado en las altas cumbres. Sí, claro. Ah, sí, un fríazón. Sí, claro, Juan. Las ciudades más frías de Córdoba. Dos. Ah, vas a... No es que yo lo diga, sino que la vas a intentar adivinar. Ah, que no era que la adivines. No, pero quizás si querés adivinar. A ver, decí una. A ver. Ah, lo vas a pensar así como re... Ok, ¿por qué? Pero no lo querés. Tipo... Pero... Ah, ok. Le vamos a dar su tiempo entonces. Sí. Pero decí una random, Flores, ¿no? A ver, para. La ciudad... ¿Cómo es de nuevo? Digamos, hoy aparecieron las 20 ciudades más frías de Argentina. Bien. Bueno, hay dos de Córdoba. A ver. Ah, pero la idea es como que vos dirés, no sé, Tanti, digamos. Me gustaría... Pero me gustaría la cumbrecita. ¿Eh? La cumbrecita. La cumbre. La montaña. A ver. Que te digo la temperatura que hizo. Saturnino María Laspiur. Tres grados, siete, bajo cero. ¡Eh, Daniel! Hoy, a la mañana, temprano. ¿En dónde fue eso? A ver. Ah, lo vas a pensar un montón. ¿Cuál fue la más fría de Argentina? Ya. A ver. Hoy. Con ocho grados, dos, bajo cero. Pero, Florencia, decime, no sé. Bueno, pero estoy tratando de adivinar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no, porque después no quedo... Daniel. También, pero te está tomando mucho tiempo. Santa Cruz. No. Eh, Viedma. No. Eh, Roca. No. A ver. Ah, lo vas a ir pensando. Bueno, atiré y no adiviné. Déjame que siga perdiendo. Te digo la provincia y me decís la ciudad. ¿Te olvidás? No, no. Altos de Chipión. No, puta madre. No. La ciudad más fría de Argentina hoy fue San Carlos de Bariloche. Provincia de Río. Río. Claro, claro. Y la de Córdoba, te caes muerta acá. A ver. Te caes de cola. Para, no me digas. Listo, no te digas. Ah, vas a ir pensándolo. Puta madre. Bueno, decime. ¿Para qué me meto yo en esto, no? Decime, decime, decime. Yo podría haber dicho hola, buen día. Está bien. Y ya con eso quedamos. Bueno, para. No, danos una pista que sea, pista absurda. O sea, para que formemos el nombre, pero con pistas que no tengan que ver. Alexi, soltame la computadora. ¿Te ubicas? Sí. Ahí. Eh, pistas absurdas. Que te formen el nombre, pero que no tengan nada que ver con el nombre. Y el lugar en sí, ¿te ubicas? Acuérdate cuando hicimos San Lorenzo, que dijimos, era una persona que tiene una musiquita, una marcha muy linda, pero que no es electrónica. Bien. Y era San Lorenzo. Ok. Una cosa así. Dale, a ver. Tiene un hotel hermoso. No tan guau, pero es lindo. ¿El Yao Yao? No, porque es de Córdoba, ya. Ah, pará. Sussex, pero no es Sussex, está en Inglaterra. No estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Ah, listo, pará. Pero ni cerca. Dame un segundo. Te lo hago, mirá. Pará que, pará, pará, pará. Pará. No es conocido el hotel, chicos, por las dudas. Pará. Ni cerca de conocido el hotel. Lo dije como decís. ¿Hilton? ¿Eh? ¿Qué es San Hilton? Marriotton. Marriott. Mirá, para que te ubiques un poquito. Está al sudoeste provincial. No me estás dando las pistas que necesito. Sudeste, perdón. Hotel lindo. Pará, 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 pará. El. Sudeste de la provincia de Córdoba. ¿Pensá Sudeste de la provincia de Córdoba? ¿Río? Olvídate el hotel. Lo dije como un decir. Ah. Está el toque de Santa Fe. O sea, lo cruza caminando, capaz. Córdoba. ¿Eh? Córdoba. A ver, puta madre. ¿Una ciudad? El departamento donde está esta ciudad. ¿El héroe? Se llama igual que la ciudad. Departamento tanto, la ciudad se llama tanto. Ciudad Cabecera del departamento. Es un apellido común. González. ¿Eh? Pérez. No. González. No. Pará, 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 pará. Común es un apellido común. Rodríguez. No. Sosa. No. Pará. Dame un segundo. Común. Tipo de oficial de policía. Gordillo. No, común, dije. Ay. Godínez. No, pará. Un policía. ¿Cómo se llama un policía? Un policía se llama... Gorgor. Carlos. El apellido, ¿no? Bien. Estamos en el apellido. Pará, 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 pará. ¿Gorgor y Ruiz? No. Eh. Pensemos también en la ciudad, ¿no? Que tenga una... Porque si voy a decir... Un apellido común. Un apellido re común. Deja de pensar. Eh... Martínez. No. Bien. Dame un toque. Pero sí termina con Z. Termina con Z. Termina... A ver. Va a ser... Ah, va a llevar mucho tiempo esto. Ay, plumita está cerca. ¿Brizuela? Eh. No, tiene Z, pero no. Termina con Z, dije. Dame un segundo, dame un segundo. Para, y son... ¿Cuántas palabras son la ciudad? Dos. San Pérez. No. Porque no hay un hotel. San... Hilton Pérez. ¿Qué es San Pérez? Que... Me... Resulta dificilísimo. ¿Vamos al nombre? ¿Aldo Cabrera? Vamos al nombre. A ver. El nombre es re común. José. No. Juan. No. Luis. No. Florencia. No. De hombre. Agustina. De hombre. De hombre, para. Carlos. No. Para, 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 para. Roberto. No. Eh, Daniel. No. Común. Lucas. No. Pablo. No. Dame un segundo. Ana. No, es de hombre. José María. No. Para. Eh, es común. Diego. El apellido termina con Z, dijimos, ¿no? Sí. Diego Suárez. No. Eh, a ver. Gracias a todos los que ya adivinaron. Dame un segundo. Sí. Es un nombre y es una apellido. La ciudad se llama igual que el departamento. Listo. Sudeste de la provincia de Córdoba. Betania. No hay un montón de departamentos Betania. Es una empresa. A ver. Déjame un segundo. Un nombre común. Un apellido común. Un nombre común. Capaz lo estoy pensando. Sí, claro. Bien. Dame un segundo. Capaz de Chapastuno. Puede ser desde Ladisla. Por eso. Bueno. Eh, para. Mario. Empieza con Mario. No, pero sí con M. Mirko. Está bien. Para. Dijo que era como Amu. Deja. Rubén. Si yo quiero. Marcos Juárez. Marcos. Pero ahí como no. Juárez. ¿De qué me estás a hablar? Esa fue la ciudad más fría de la provincia. Marcela Morel había puesto aquí. Y la segunda ciudad más fría. Dale, a ver. Dame, dame como pistas, pero que no parezcan que tengan que ver. A ver, dale. Pistas. Jugamos al aire ya. Hizo dos grados bajo cero. Sí. Ok. Claro, Carlos Paz. Re iba. Nombre común que termina con Z después. Sí, ponele. Esto te está quedando en la segunda ciudad. A nadie le importa dónde queda. Dame las pistas raras. También sudeste de la provincia de Córdoba, pero mucho más al sur. Sí. ¿Qué pista te puedo dar? Termina con E. No, bueno. Pistón. Sur. A drogue. Dale, Florencia. Bueno, para. Santa Fe. No, porque es una ciudad de Córdoba. Listo, te olvidas. También el bordecito de... Dame un saludo. De Santa Fe. Hacés dedo y terminás en Rufino. Provencia de Santa Fe. ¿Tenés otra pista que nos acereje? No. Huica Renanque. Es una palabra. Ok. La Caleré. ¿Eh? ¿Cómo? Para. Es la Caleré. Dame un segundo. Es el típico lugar que no vas nunca. La gente que manda a Ottawa. No vas nunca, pero lo escuchaste a mí. Yo tenía un amigo de ahí. ¿De Ottawa? Para. Puede ser que sea medio francés. No vas nunca y lo escuchaste mil veces. ¿Es medio francés? Quizás. No sé. Pierre Cardin. Va bien. No. Leone. ¿Y eso es francés? Leone. No, no sé si es francés. San Francisco. Empieza con la letra... ¿Totorale? L. A ver. Empieza con L. Sur. ¿Estás seguro que no es la Caleré? No es la Caleré. Hacés dedo y estás en Rufino. ¿La Pampe? No. A ver. Pero está cerca. ¿La Bulache? Y sí, Karen. Y sí, pero y sí. No lo sé. Yo hace un montón. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, pero está bien que vayas adivinando. Está perfecto. Dos grados, dos bajo cero. ¿Y dónde más? Hay otra cosa para adivinar. Porque así hasta las tres, ¿eh? Porque en Córdoba fue esa solo. Esas dos. Te olvidas. Pero si no te puedo decir cuál fue... Y San Loren. La segunda ciudad del país más fría. Bueno, pero es la última. Y da unas buenas pistas, Daniel. No termina con él. Da una pista, dale. Usa la cabeza. La segunda ciudad más fría hoy. Va. Del país. Del mundo, digamos. Ok, te olvidas. Yo estuve. Una vez fui. No se puede jugar así. Y bueno. Pero no se puede jugar así. Yo fui. La gente que no sabe de tu vida y dónde has viajado, no puede jugar. Nadie sabe por eso. Dale, vetele. Sí. Sí. En la pista es sí. Es un lugar positivo, digamos. La termina con L. Una ciudad hermosísima. Otro gran conductor. También como yo ha ido. Es más, debe tener casa ahí. Caracol. ¿Qué es Caracol? A ver. Un gran conductor de tele. Más o menos al mismo nivel que yo. También ha ido. Debe tener casa. Vos sabés que es Jimmy Fallon, el que está hablando, ¿no? Cerca. Tierra del Fuegol. Casa. En ese lugar. San Martín de los Andel. No. Chapel Col. No. Las mellizas Marul. No. Termina en L. Un gran conductor de televisión. Jesús Marial. Ha estado. Debe tener casa, supongo. Porque si estuve yo, obvio estuvo él. Cosquín. Ok. Cosquil. Provincia de. ¿La Grutal? No. Ok. Provincia de. Sí. Chubut. La ciudad es. Es que él. Y claro. Porque estuvo Tinelli, estuve yo. Qué vergüenza. Las peores pistas, sí. Las peores pistas. Sí, pero la sacaste. El peor juego. Después la sacaste. Pero por favor. Daniel, lo sabía desde un principio. Si lo único que hablaste. ¿La tercera más fría? No, porque ya son las 19, ¿viste? Porque tenía la tercera más fría. La gente guayaquil, la gente muy confundida acá también, ¿no? Y la tercera no le van a adivinar nunca, chicos. Bueno, dale, decíle. No, porque, no sé. Provincia de Río Negro. No nos interesa. Bueno, pero esperate. La primera vez que escucho en mi vida esta ciudad. Siete grados, dos bajo cero. ¿Por qué hizo tanto frío? Mal. Y en la provincia de Río Negro hay un lugar lindo, che, al sur. Esa es la pista, chicos. El lugar es lindo. De la provincia de Río Negro. ¿Está bien? La intendente se llama Silvina Frías. Dale, genial. Frías, justamente. Genial, buenísimo. Guanaco muerto. No. Venado o tuerto. La falda. No. Isquillín. Está en la provincia de Río Negro. Fiambalá. Le dije que está en la provincia de Río Negro. Merlo. Había un gran casi. Las Rosas. Gran casi que hay. El de la gotita. Chagallo se llama el casi. Qué buen nombre de casi. Qué. Ciudad del Cabo. El Hoyo. Traful. No, no lo van a adivinar nunca, chicos. Lago Frías. La tercera ciudad más fría. Lincoln. Beverly Hills. Que la primera parte significa invierno. Mar del Plata. La primera parte, no sé en qué idioma. Playa del Carmen. Rawson. Playa del Carmen, dijo. Maquinchao. Bueno, muy lindo. Maquinchao. ¿Cómo es el gentilicio, Donnie? Maquinchaense. Claro que sí. Escúchame lo que me pasó el fin de semana. No te quiero decir la cuarta. Porque yo no puedo vivir separada de vos. Ya esto se sabe. Sí, bueno. Pero ahora hay que te dieras cuenta vos. Sufrí un ataque. ¿Cómo un ataque? Sinceramente un ataque. Pero lo denunciaste. Al nivel de Martín te atacó. No sé si recordás ese hermoso video de una pareja grande que están en la pileta y el señor ha encontrado como una lagartija al lado de la pileta y está con el sacabichos. Sí. La mujer está filmando. Yo no tengo eso. Y la lagartija se le acerca y la señora se asusta mucho. ¿Lo podemos recordar? Ah, no lo tengo, che. A ver. Te atacó, Martín. A ver. Es un gran video. Ahí lo vamos a escuchar. Escucha. Lo salvaste. Muy bien. Dona, ahí va el gato. Ve, agarra al chino. Aquí ahora agarra al chino. Insúptame, señora. Te atacó, Martín. La lagartija hace dos pasos y la señora... Te atacó, Martín. Perdón. La pregunta es, ¿lo atacó a Martín? Dos pasos y son lagartijas. Ahí lo estoy viendo. No, el video lo tenés que ver porque es maravilloso, Daniel. No me jodan. La lagartija de la pileta, una pileta hermosa. Sí, claro. Y está a 15 metros de Martín. Pero aparte, mira lo que es la lagartija. Va el gato. Lo va a sacar el gato. Ah, no, entiendo. Y ahí es un grito de mesuradiz, ¿verdad? Te atacó Martín. Te atacó Martín. Y a mí este fin de semana yo sufrí un me atacó Martín. Ah. Sufrí y me atacó propio Martín porque frío, por supuesto. Salgo de bañarme, me tengo que secar el pelo porque no da pelo moj. No, te resfriás. Déjame de joder, ¿me entendés? Y después el programa lo hace Magoya porque acá todos con las defensas por el piso. Yo estoy con las defensas muy por el piso. ¿Me entendés? En la leche ya desde la casa. Por favor. Lo cuidemos a Rini también. No, este se tiene que cuidar en serio. Por eso te digo. Entonces ya está. Este se muere. Ya está. Está aislado él por completo. Entonces estaba secándome el pelo. Bien. Para la gente que sabe lo que es un brushing, va un cepillo con el pelo. Y le vas tirando el calor. Le vas tirando con el secador de pelo que iba bajando hacia las puntas de mi pelo. Sí. Y sin querer. Tenés el pelo larguís. Me lo apoyo en la panza. Al secador de pelo. A la parte de atrás del secador de pelo. O sea, ni siquiera el pico que vos decís se calienta. En mi vida me sentí tan cerca del infierno como la llamarada de lava que a mí se me apoyó en el estómago. Estoy completamente quemada. Tengo pruebas. Lo pueden haber visto en mi Instagram. Arroba Lolo Florencia. Te quemaste, Florencia. La parte de atrás del secador. ¿Se ve? Espera que no. Pusieron cualquier cámara. Ahí va. Venite más. A ver si podés venir más adelante. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Te tatuaste. Pero ahí ya no te quemaste. Eso se tatuó. ¿Y sabes cuál es el tema? Se tatuó y no le quiere decir el bichi. Uno siempre le tiene miedo a las cuchillas, a las agujas. Jamás te vas a pensar que el ataque va a venir por parte de un secador de pelo. Nunca. Jamás. Florencia, esa es la marca para entre una secta. Soy de Homero de los Magios. A ver de nuevo, por favor. Pero, pero, ¿sabes qué es? ¿Te acuerdas la escotilla de Lost? Pero, ¿cómo te quemaste así, Florencia? Acabo de contar todo. Pero, pero, ¿cuánto? ¿Lo dejaste 40 minutos? Apoya la panza. Medio segundo. Porque son peligros inminentes y escondidos. Que más de uno debe tener un accidente doméstico. Que vos decís, yo nada más quería sacar algo de abajo de la cama y me quebré toda la columna vertebral. ¿De quién nunca desconfiarías? De un secador de pelo. Se entiende, ¿no? Pero es, Florencia, lo tiraste, ¿no? ¿Le insultaste? Sí, claro. ¿Le insultaste? ¿Le prendí fuego? Sí, claro. Te puedo asegurar, Daniel, que hay peligros inminentes que vos, haciendo la cosa más chiquita en tu casa o con, no sé, hay gente que se ha muerto por comerse una galleta, Daniel. ¿Qué puedo decir? Pero vos entendés que a vos te estuvo por matar una bañera. El agua. ¿Entendés? No es que un auto, una bañera. Qué forma poco digna de morir, chico. Totalmente. Yo igual ahí estuve muerto tres minutos, Florencia, ¿te acuerdas? Sí, yo lo recuerdo. Yo estuve muerta tres minutos con esto. Vos sabés el dolor que yo pasé, Daniel. No, no lo dudo. ¿Qué es esto? Pero si es una marca como la que marcan a las vacas. ¿Entendés? Me dolió todo, me dolió la panza, pero por dentro. No te levantes todo. Tiene crema, ¿no? Sí, pero... Ay, papudo, no guarda que me duele. Bueno, pero es que me estás pasando el dedo en una quemadura. Pero me dijo papudo. ¿Vos entendés? Y vengo mal con esto porque la semana pasada me atacó un chinchulín. ¿Cómo que te... Y esto doy... Si está mi amiga Cecilia... Es porque ella lo vio y ella fue... Te atacó un chinchulín. Desde atrás. Ya está gileando. No estoy gileando. Porque la del... Te vengo la del secador de pelo. Mirá, está del otro lado el chinchulín en la panza. Mirá, lo rojo. ¿Lo ves? Bueno, pero mostralo la cámara, Florencia. No, bueno. Tampoco voy a andar en vuelo todo el tiempo. Eso es lo que habitualmente haces. Pero, escúchame una cosa. Estaba yo dando vuelta un chinchulín con las pinzas. Estaban haciendo un asadito, parrilla. Yo estaba haciendo un asado para unas amigas. Sí. Y pongo... ¿Qué no vamos a comer un chinchu? No, claro. Sí, es parte del juego. Porque no le vamos a entrar un lín. Es para... Bueno. Le dicen lín a usted. Un lín, unos buenos lín. Es parte del juego el chinchulín. Unos lín. Al, al, al... Con quesito... Hay que decir que hacen unos asados riquísimos. Hacemos grandes asados. Qué bien que hacen asados. Entonces, agarro la pinza... Pero yo no tenía la pinza de asado. Tenía la pinza... De ensalada. De ensalada. Que tiene pinches. Ahí está. Entonces, cuando voy a agarrar el chinchulín... ¿El chinchulín? Pero, Daniel, se de vuelta y me hizo... ¿Qué querés, Che? ¿Qué querés? No es que exploto y me ataco. Me tiró un bollo el chinchulín. Y me amé a Cecilia, que estaba de lejos. Córtame, Rini. Se escuchó así. Porque ella había visto el video. Sí. ¡Ay! ¡Te atacó, Lolón! Está bien. ¡Te atacó! ¡Yo lo vi, Lolón! ¿Entendés? Evitándole a un chinchulín, ¿no? Lolón soy yo. Y juro por... Y quede quemada. Yo no puedo ser la única que algo que nunca esperaste ataca. O sea, que a vos el chinchulín te escupió la grasa caliente y te quemó. Sí. Y... A través de las remeras. Secándote el pelo, te quedó una marca cual secta del montaner. Mi estómago es... ¿Vos viste lo que es? Es un mapamundi, Daniel, de quemadura. No quiero tatuajes y no querés que se entiendan tus padres. No quiero, por Dios. Digamos, también las cosas como son. Yo te puedo asegurar que más de uno te va a decir... Y te da vergüenza porque te dicen, ¿cómo te hiciste esto? Y yo tengo que decir... Me caí al fuego. Porque me da vergüenza decir, me atacó un chinchulín y un sacador de pelo. ¿Te imaginas? Me caí al fuego, claro. Me tiré del volcán, sí, obvio. No es lo mismo estar rengo porque te mordió un dogo que decir... La iguana de mi abuela se puso... Y me duele un montón. Se puso violenta. No puedo. Se me cayó una biblia en el tobillo. Exacto. Algo que no pensás que te iba a atacar y te atacó en algún momento, eso es lo que me ocurrió a mí. Y hay que tener cuidado. Bueno, las puertas de las alacenas, sí. Se esmeran en inflate a bollo. Pero te inflan, Daniel. Y te da cosa después que vos andás con el dedo del pie enyesado. Sí. Vos decís, ¿qué te pasó? Y vos... Me piso un caballón. ¿Me entendés? Eso me piso un camión de crece. No perdí la pierna de pedo. Exacto. Porque te da cosa decir, ¿me levantes sin mirar al baño y le pegué a la mesa de luz? ¿Te ubicas lo que te digo, no? No, yo me ubico. Yo estoy atacada. Hoy sin vergüenza. Hoy lo puedo contar. Me atacó un chinchulín y un secador de pelo. La parte de atrás. Ese es el título del día, ¿no? Sí, sí. A mí me... Y sobreviví. Y dices, pero estoy acá. Sí, claro. Pero estoy acá. Sí, claro. En el día de la fecha y para este frío, Dani, ¿qué mejor? Que un submarino caliente con churro. Bueno, más o menos, porque el sorteo no es ese. El sorteo son dos lomitos del candil. ¿Qué te pasa, estúpida? Para esta jornada. Por favor. Ay, qué bien que está eso, ché. Lomi. Pan crocante, brillante. La papita, Florencia. Lechuga crocante. Las papitas que los comes ahí en la fuente de metal, esa que no pasa. O sea, te lleva a los 90, en el 1 a 1 te sentís en el candil, ¿eh? Sí, Florencia, te hago una consulta. Este es un lomo de macho. ¿Con este? Sí, gana con lomo, mami, ¿eh? Con esta, ¿eh? Y a qué sucursal vamos, porque tenemos tantas, Florencia, para ir. Y yo te diría que vayamos, una para la Tejeda y otra para la nueva de General Paz. Ah, bien. Lima, 1461. O en Luis de Tejeda, 4573. Recuerden, estimados oyentes que tanto admiro yo, que tanto quiero, que tanto respeto. Estoy siendo irónico por las dudas. Entonces, ¿tienen que ir ustedes al lugar? Si ganan. Si ganan. Y si no ganan, también van y compran. Pero si usted gana, va a comerlo al lugar. Exactamente. No le van a mandar un delivery si usted vive en Barrio Jorge Newberry y tiene el otro en la Luis de Tejeda. Exactamente. ¿Va a ir usted a cobrar? Y antes de eso, tienen que estar siguiendo a RobaLomitosElCandil, por supuesto, para participar. Hoy vamos a tener Universo de Lola también, Dano. Dios quiera. Así que yo te diría que le pongamos primera. ¿Podemos escuchar este atacó, Martín, una vez más, por favor? Ay, me encanta. Es maravilloso porque hoy es lunes de ataques. Hoy es lunes de ataques. Es para que... Son los tipos de ataques que te hacen decir, qué frágil que es la vida. Qué frágil que se me puede ir todo. ¿Cómo un chinchulín? ¿Un buen lin? Y va a terminar conmigo. Le digan lin al chinchulín. ¡Que atacó el olor! Ah, bien. No lo dudo, ¿no? Pero a ella le dio un ataque, ¿me entendés? Y vino con vendas. Ah, bien. Límpianme. Lo tenemos juntos. Bueno, igual eso debe ser una quemadura de algún grado. Esto es una locura. De algún grado. De algún grado. Te lo digo así. Lo salvaste. Muy bien. Dona, ahí va el gato. Ve, agarra al chino. Alquiar, agarra al chino. El lunario. Y ahí. Es largísimo el grito. ¡Te atacó, Martín! Estas señoras somos todos. Bienvenidos a una nueva semana. Es muy largo el grito. ¡Te atacó, Martín! Es más largo, porque hay mucho temor. Se aterroriza un montón. Una nueva semana de... Basta, chicos. ¡No, no me jodas! ¡Te atacó, Martín! ¡Escurris, vingueros, carranche, pasados! ¡Está bien! Y locomotoras del sabor. Ah, debe ser griego. No desesperes, basta, chiquero. En unos minutos, volvemos a hablar en nuestro idioma. La vida es lo más importante. Por eso en EPEC implementamos un ambicioso operativo antifraude en toda la provincia para eliminar las conexiones clandestinas. Así, evitamos el riesgo eléctrico y mejoramos la calidad del servicio para los vecinos que cumplen con la ley. Podés ayudarnos denunciando de forma anónima en epec.com.ar EPEC, para seguir creciendo juntos. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa, dos mil ochocientos sesenta y cuatro. Teléfono cuatro ochenta cero cero veinte. Guantesblancos punto com. Guantes blancos. Más espacio, más cerca tuyo. Venta Martín. Ya está en el Paseo Libertad Lugones, con el mejor equipamiento gastronómico y para el hogar. Hornos piceros, pasteleros, cocinas, campanas extractoras. Ventas Martín, en sus tres direcciones. Alvear quinientos dieciséis, esquina Sarmiento, Lima treinta y cuatro, local dos y tres, a metros de San Martín. Y showroom en el Paseo Libertad de Lugones. WhatsApp tres cinco uno tres, noventa y uno cincuenta y seis noventa y tres. En Facebook, Ventas Martín Oliva. Olvídate de la limpieza. Por servicio, precio y calidad, Grupo Relucir. Excelente equipo de trabajo bajo nuestra total responsabilidad. Limpieza e higiene. Grupo Relucir. Ciento cincuenta y cinco veintitrés. Veintiuno ochenta y cinco. Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año. Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías, internación, carnet de vacunación, consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar. Guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Consulta por WhatsApp al 351-533-4473. ¿Querés saber qué es lo último en diversión? Meta BR Córdoba. Somos una empresa de alquileres de casco de realidad virtual. Para jugar, diseñar, ver videos. Hacé de tu cumple, casamiento o evento algo inolvidable. Vamos a donde nos digas. Con un profesional y en minutos vas a vivir una experiencia nunca antes vista. Para más info, Instagram o Facebook. Meta BR-CBA. Toques de color para todas las superficies. La más amplia variedad de pinturas para vestir el hogar o la empresa. Sintéticos 3x1. Antióxidos. Barnices. Látex. Cielo rasos. Reboque texturado. Fibrados. Membrana con poliuretano. Pintura. Toques maestros. De Córdoba al país. Pídala 3516-654678. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad. Y es fundamental la participación de todas y todos. Sumate a las audiencias públicas o manda tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar barra Andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. En Salamandras Córdoba sabemos cómo afrontar el invierno. Vení a Salamandras Córdoba y conoce los mejores productos al mejor precio. Agenda nuestro WhatsApp. 3516-149-309. Para más información ingresá a nuestro sitio web salamandrascórdoba.com.ar Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0800 10 222 3535. O ingresá a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros. Tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas el clavo 0800 666-8400. Oferta lanzamiento en las farmacias del Hospital Italiano. Nueva línea capilar de laboratorios Vagó con 20% de descuento en todas nuestras sucursales. De Córdoba a Altagracia y Sal Si Puedes. Seguimos subiendo beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. ¿Estás esperando para tener tu Big Burger en tu negocio? Hacé tu pedido y empezá a venderlas. Tus clientes te lo van a agradecer. 100% carne. No se achica nunca en la plancha. El precio más conveniente. ¿Qué estás esperando para encargar tus Big Burger? Con Big Burger date el gusto a lo grande. Todo lo que necesitas para tu moto, encontralo en Okinoy. Fábrica y distribución en todo el país. Repuestos, accesorios, motocicletas y vehículos eléctricos. Okinoy. Teléfono 475-01-1111. Conocé todos nuestros modelos y productos en arroba Okinoy Córdoba. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Te propusiste ir con todo y lograr eso que tanto querías. ¡Vamos! Tu salud, vamos con vos. Novisalud.com.ar ¡Come on, Tecnologies! Llegó y pisa muy fuerte. Mayorista y distribuidor de productos de tecnología. Rings mineros, periféricos gamers, sonido y todo lo que necesites para lanzar tu emprendimiento tecnológico. Pasa por nuestras redes y conocenos. Arroba, Come on, Tecnologies en Instagram y Facebook. No tienen capa, pero son tus superhéroes radiales. ¿Quiénes son? Lola Florencia y Daniel Curtino. Lola Florencia y Daniel Curtino. ¡Basta, chicos! ¡Basta, chicos! Bueno, muy fuerte, Largo y Rini. Y a todos nos hizo dudar de la heterosexualidad de la señora Julieta Díaz en este video. A mí no, me lo reafirmó. Perdón. ¡Buen complejo! A mí, perdónenme. Sí, 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 claro. En el baño, con la otra chica. ¡Uy! ¡Por! ¿Me sacan la cama? ¡Qué viene! ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Mila Kunis en el cine negro. ¡Uy! Tranquilidad también, las chicas, che. ¡Qué videocrime! Yo soy ratón de qué. Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata. Trampa, pero mata, pero no libera. Hablando de esto. ¡Ah, viste! ¡Claro! Esto se sabe. Estamos en vivo en Twitch. También en el 153, 506, 360. Hay mucha gente enojada, Florencia. Pero viste que acá se enojan por todo. Hay distintos tipos de colectivos. Sí, sí, claro. Y hay un colectivo de la Amsexy en la Knowit. Y preguntan por qué no salió. Y bueno, ¿por qué fue con Libresoy? ¿Entendés? Porque hacía muchísimo frío. Yo digo lo que preguntan ahí, Jorge, guión bajo A, guión bajo R. ¿Por qué los guión bajos? Si no son necesarios, ¿por qué? Y cuando ponen el guión medio, dale. ¿Qué sigue? ¿Pone Jorge Arguello? Jorge, llame. Y el número de donde naciste, 1980 y algo. M-A, guión bajo Eugé. ¿Me entendés? Escuchame, chiquito. Para esa gente hermosa con guiones bajos y para el mensajero están participando, ¿por qué? En el Día de la Fe. Para mí no es un premio. Es una bendición de los dioses, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Los Lomitos de El Candil para disfrutar en la luz de Tejeda o allí en Barrio General Paz en la calle Lima en 1400. Recuerden, tienen que seguir a Lomitos del Candil en el Instagram. Y si gana, si usted tiene la bondad de ganar, tiene que ir al local, señor. Sí, claro. No sea molesto. Exactamente, exactamente. Empezamos a charlar un poquito de sus... Me atacó Martín. Exactamente. Ah, sí, se llama el bloque. El bloque se llama Me atacó Martín. Me atacó Martín con el gritito. Para las cosas que nunca esperaste, que te lastimen de esta manera. La amo a la señora. No, la señora se asusta un montón sin dejar de grabar. Sin dejar de grabar. La lagartija se asustó por el grito de la señora. No dejen de ver ese video, ¿eh? Por supuesto, el primer mensaje. Buen día, chicos. Hermoso el programa. Me anoto para los premios. Yo sinceramente no... Todavía no empezó, aparte. Ese es un Martín. Hola, basta, chiqueres. A mí me atacó Martín un tacho de basura. Tiré un vaso, es de esos que tienen la tapa que da vuelta. Era de lata. Yo tiro el vaso, da la vuelta la tapa, cortame, Rini. Me arrancó un pedazo de dedo el filo. Para nada bizarro, porque yo no tengo una parte del dedo. Claro, primero le falta una falange. ¿Entendés cómo lo explicas? No, tiré un vaso y perdí una parte del cuerpo. Eso pasó. Pero es... Para siempre, ¿no? Crece de nuevo. No, claro. Los dedos no vuelven a crecer. El nivel de me atacó Martín. Chicos, no me lo hubiera imaginado nunca eso. Porque el peligro real e inminente es donde menos lo esperás, Daniel. ¿Me entiendes? No, no, claro. Donde menos lo esperás. No es que estaba cortando algo porque era carnicero. Fue tirar un vaso, Daniel. ¡Un vaso! ¡Frac! ¡Le cortó un dedo! ¡Ay, qué dolor! 153, 506, 360. ¿Qué onda, la banda? Muy buenos días. Hola. Totalmente con los peligros inminentes. Me pasó ver un ataque espeluznante. Vino el plomero a casa. Y tenemos un baño chico. Entonces se tuvo que tirar atrás del inodoro para arreglar unos caños. Cuando se levantó, ¿vieron lo que... Donde se pone el papel higiénico? No sé cómo se llama. Sí. Lo influyó a puñete al plomero. Se cansó de pegarle en la nuca. Yo desde ese día no uso más el baño ese. Se cansó de pegarle en la nuca. El lugar es muy... Un portapapel higiénico lo influyó a bollo en la... Pero así, Daniel. Le agarró la cabeza en llave y le entró a dar. Es rarísimo. Es rarísimo esos ataques. Pero suceden, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, buenas tías. ¿Cómo les va? Hola. A mí estábamos jugando a las cabecitas en el río. Dani, ¿qué es jugar a las cabecitas? La cabecita. Fulbito, cabecita. Ah, con fulbito. Sí, claro. Bueno, me sonó raro. Sí, pero difícil. ¿Estábamos jugando a las cabecitas? Bueno, no sé. ¿A qué cabecitas van a jugar? En mi barrio. Bueno, nada. Estaba yo tomando agua y me mordió el culo. Sí, participo por los lómitos del candil. Cristian, Kiko, Samoretti, 766. De nuevo, ¿quién le mordió el culo? ¿Un pez? Y había un caballo tomando agua y me mordió el culo. Un caballo tomando agua. Sí, participo por los lómitos del candil. Cristian, Kiko, Samoretti, 766. Había un caballo tomando agua y le mordió el culo. ¿Cómo lo explicás? Ahí hay que decir que era una piraña, pero sin duda. Parece que le quedé doler, no mordé. No te sentás una semana y es que te pasó. Y es rarísimo porque no lo puedes... Me mordió un caballo. No, claro, no lo puedes contar y seguir con tu vida. Que estaba tomando agua. Me mordió un caballo que estaba tomando agua mientras yo jugaba a las cabecitas. ¿Eh? ¿Amplía? Raro, chico. Hay peligro donde menos te lo esperas, Daniel. Yo te lo digo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vive. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Al lómitos y lo gano. Yo participo, 708, soy Leo. Tengo que ir a comerlo al local o me lo mandan a mi casa. Avísame, gracias. No, ya lo aclaramos. ¿Había alguna duda al respecto? Sí, se ve. Por las dudas. Hay que ir, chicos, recuerden, por las dudas. Florencia, me pasó exactamente lo mismo con un chinchulín. Fue inexplicable de la manera en que me quemó. El cachete, el pecho, la panza y una rodilla. Y encima estaba solo y nadie me lo creía. Y yo, ¿qué son esas ronchas? ¡El chinchulín! ¿Qué dices, pero...? Nadie te lo cree. Tenés varicela. ¡El chinchulín! Nadie te lo cree. Es que si no lo ves, no lo crees. ¿Cómo no está mi amiga Cecilia escuchando? Vos no sabés lo que fue, Daniel. Fue desesperante. Aparte porque se te queda pegado el relleno del chinchulín. Te va a doler muchísimo, no lo dudo. A ver. Bueno, chicos, ¿podemos empezar con el programa? Porque después empiezan los partidos. Que transmisión de Belgrano. Que transmisión de Talleres. Que transmisión de Instituto. Y nos vamos a pasar hasta las tres de tarde con esto, ¿eh? Pero esto es el programa. No se espere otra cosa, ¿eh? Claro, el programa es así, ¿eh? Es esto lo que... ¿Quién necesita más de este programa? No es que en un rato hay un cuerpo de baile, señor, ¿eh? Claro, es esto. Es esto lo que hay. Así como lo viene escuchando hasta ahora. Es esto. Hola, bastichiqueres. Acá el transporte de San Vicente. Bueno, en la época de pandemia estuve trabajando en el correo. Bueno, y una vez tuve que ir a repartir a una casa, llevar un paquete y tuvo un ataque sobre un mano de un canichetoy. Ay, qué abuso, cómo se prende ese perro. Te digo la verdad que casi que lo tuvimos que matar para soltarlo. Está bien. Muy enojado. Participo por el lomito, Maxi 058, pero es la que dejé en el Paz, ¿eh? No me van a mandar al otro lado de Córdoba, ¿no? No, no, no. A donde usted le quede cómodo, por supuesto. Así mata el asesino de caniche. Estaba parado en la bici, pero parado, con las piernas apoyadas en el piso y todo. Tenía una bolsa de basura en la mano, había un contenedor al lado y digo, la voy a tirar. Ahí fue con todo. Con el envión, ¿qué hice? Fue con él y mí. Un rombo hacia adelante, bicicleta arriba, me raspé los párpados, chicos. ¿Entendés lo que es que te duela abrir los ojos? Sí, los párpados, claro. Dio la vuelta, ¿cuánta fuerza hizo con los perritos a pila, Daniel? La inercia, la inercia, la inercia, la inercia. ¿Vos entendés la maravilla de ir pasando por la calle y ver a alguien que hace... ¿Entendés? Es maravilloso. La bolsa cayó en el lugar. Yo no sé eso, ¿eh? Extra de que me fisuré el dedo, la bici arriba. Sí, obvio. ¿Por qué tan raro el golpe? Qué linda que estás hoy, Friends. Te lo quería decir. Estás tan guapa. Te veo y digo, guau. ¿Cómo decís? Guau. Gracias, Daniel. Me quedé en silencio unos segundos porque estaba intentando... Te vi, te vi. Sí, sí, no lo podía entender. Me hiciste una cosa, me asustaste. Sí, mirá que te he visto, te he visto. Hola, todo. Bueno, bueno, Dani, bueno. Pero hoy está linda, está guapa. Te agradezco, te agradezco. Eso solo. Sí, sí, te agradezco. Ahora estoy, estoy de nuevo. Listo. Estoy conectado de nuevo. Chicos, a mí me atacó Martín hace muy poco. A mí me atacó Martín. Volví de trabajar y muy cansado. En la cocina sentado y me he dormido, me he dormitado con los codos, digamos, en la mesa. Me he dormido. Para arriba y tenía un vaso en la mano. Y me he despertado cuando sentí que solté el vaso. Abro los ojos y ya estiro la mano para querer agarrarlo y el vaso pega en un plato. Y yo iba con mi mano y se ve que lo apretó muy fuerte. Y la cosa es que se reventó el vaso. Bien, señor. Y me cortó los dedos, la yema de dos dedos. Sangraba sangre por toda la casa, la mesa, el grito de los chicos, mis señores. Un lío bárbaro por un vaso y me había cortado los dedos porque me he dormido en la mesa. Básicamente para la gente del Twitch, él estaba así y explotó un paso de vídeo. Dios, qué dolor. ¡Ay, qué dolor! Inminente de los peligros, ¿eh? Tanto sueño. A mi prima Marcela, en un increíble duelo de reflejos, le mordió la mano a una tortuga, se le infectó, casi la pierde. ¿Cómo lo contás? Y vos, no, vos sabés que deben, deben morder fuerte. Son dinosaurios, Florencia, eso. ¿Cómo lo contás sin que te dé vergüenza, chicos? ¿No viste los vídeos de esas de que alimentan a las tortugas gigantes? No, le tiran un chancho entero y se lo morfen, dos segundos. Me mandan una captura de un mensaje que dice así. No lo vas a creer. Dios santo. Me atacó el halcón que tienen en la estación de Soca para controlar a las palomas. Sí. Estaba caminando, voló y me picó en la cabeza. Está bien. Y me arrancó toda la champa del pelo, me atacó el halcón. Es el que tienen para sacar las palomas de los aeropuertos. Pero, ¿y por qué no arranca un pez de pelo? No, bueno, por eso te digo, no se puede caminar tranquilo ya. Bueno, hay un halcón. Se puede, pero... Se puede arrancar, te saca un ojo y te lo come, Florencia. Un amigo, ahora es, andando en bici, un amigo, ahora es, andando en bici, éramos chicos. La cuestión es que quiso hacer un wheelie, no hizo ni siquiera el medio wheelie, o sea, despegó tres centímetros la bici del piso y cuando la volvió a apoyar, la bici explotó directamente y en lo que se cayó y dejó todo el comedor en la calle, ahí en Barretalleres. Todo el comedor, pero todos los dientes. Ah, flujo de tornillo. No, sí, mi hermano también se llevó puesto en tres de la bici, allá afuera. Está bien, pero eso es chocar, Dani. Acá es que bajó y se desarmó la bicicleta. Sí, sí, sí. Exactamente. Acá dice, mi momento te atacó Martín, fue con un pony de esos saltarines de plástico, te ubicá. Sí, sí, claro, los de goma. Veinte años atrás. Me abrió literal la cabeza contra un picaporte. Estuvieron involucrados en el te atacó Martín. Una skate, un portón, una bajadita y una cochera. Es un golpe que duró 25 minutos, ¿me entiendes? Viste la gente que no termina de caer, que va a decir, ya, déjate ir, porque esto ya va a pasar. Se abre la cabeza contra un picaporte. A mí me atacó con intención directa de muerte un cártel plegable con el menú de un restaurante en la calle. Yo venía caminando, leyendo el pizarrón, viene un viento, el cártel se pone horizontal con las patas, a las dos patas al pecho, me tiró para atrás. Un boyazo le metió. Eso estaba premeditado, sí, lo estaba esperando el cártel, chico. ¿Es un aduque? Sí, 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 pasa eso. ¡Pah! Se sabe, cuando hay viento no tenés que ir nunca por los lugares. No hay que salir al caso. Aparte. No hay que salir al caso, chico. Ni cerca de los cárteles de los... ¿Viste? ¿Te ubicás cuáles son? Los dos pizarrones apoyados. Los que tiene acá Manuel en Arenales, que son un peligro. Eso es una bomba nuclear. Cuando hay viento que se caen. Cuando hay viento ya no sabemos cómo decirle a Manuel. Manuel, ¿no te parece que ya la hagamos digital a la carta porque se va a llevar un nene este cartel? ¿Se lo va a llevar? Sí, claro. A ver. Chico, a mí me atacó una moladora. Estaba limpiando con el cepillo de la moladora, estaba limpiando un cuadro. Este no vale porque es un peligro inminente. Acá estamos hablando de una persona que perdió una parte del glúteo porque lo morde un caballo. ¿Entendés? Resulta que en un momento se me atrapa en el buzo, me la alcanzo zafa, lo tiro al suelo y empezo a picar y salió para todos lados hasta que se le cago el cable y se desenchufa solo. Pero casi una tragedia, una tragedia. Acá ha llegado algo espectacular. Hola chiques, a mí me atacó Martín un bidet. Bueno, sí. Yo voy a leer cómo llegó el mensaje. Yo estaba ahí enjuagándome el beso de vieja. De la nada, aparezco tres metros adelante del baño, fuera del baño, tirado desnudo. ¿Qué? Resulta que el vecino tenía un calefón eléctrico que hacía una descarga ahí. Qué grande igual el baño. Cuando yo abro, sale agua con corriente, me pega un patadón en la cola y me tiró tres metros, me desperté desnudo, mojado. Pero con el laco limpia. El nivel de me atacó Martín. ¿Qué pasó? Si yo estaba haciendo caca, ¿por qué tú ya...? Sí, es rarísimo. El señor. Pero se pone al muerto ese chico. En la cocina. No. Estuvo mojado. Hágalo un juicio. Che, pero... Estuvo desnudo, Daniel, hágalo un juicio. No, no. No, pero no, juicio no, porque quedó con el laco limpio, pero... Está bien, Dani, pero no podés tener una descarga de cuando vos abrás el bidet, te sale posa del dolor, eso se quemó. No, qué dolor, te morí, Florencia. Aparte, déjame de joder. Chicos, buen día, ¿cómo están? A mí me atacó un policarbonato, me quiso ahogar. En el año 2003, 2004, se usaban las alpargatitas de suela de goma. Y un día llovió muchísimo, y por la ofrecia de losa baja mucha agua. Yo salté a la calle para no pisar tanta agua. Allá fue. Y estaba el policarbonato este. Me acostó en el piso, me hizo abrir de mano, me volvió a ahogar. Debo haber tragado por lo menos 17 minutos. Claro. ¿Qué es el rebalo? Nos manda nuestro Alecho Ortiz, que está desde su casa en el día de la fecha. A mí me pasó en la radio la semana pasada y nadie se enteró. ¿Qué le pasó? A ver. Estaba comiendo una empanada comprada en el gallego. El gallego aclare más. Era clara donde la compra. En el kiosco de la esquina, ¿no? Porque le hace a la historia esto. Me quedó una carnecita en la garganta. Me puse a toser tanto que en el medio de la tos ya me largue a llorar y vomité. ¿Vos lo viste eso, Julián? Yo vi, pero tiene que haber estado con vos. Si a la hora del almuerzo. ¿Vomitó? Vomitó y lloró. Con razón. No están los videos en YouTube. Claro. Si está por morir inminentemente este chico todo el tiempo. Pero no nos pide ayuda. Alecho, contanos estas cosas. Con una carnecita se ahogó. Hola, chicos. Un verano. Vi algo que nunca pensé ver. Mi vecino quiso mojar la vereda tirando un baldazo. Sí. Por ahora razón no se despegó del balde. Fue con el... Ay, Dios. Corrió, tira, él sale agarrado. Una de las tetillas quedó en el asfalto. ¿Cómo que? Se le desprendió el pezón, chicos. ¿Cómo? Con el envión, sin poner las manos, raspa. Estaba en cuero, el señor ya. Raspa en el piso y quedó la T. Ay, ¿dónde tiraron esa tetilla? ¿Dónde la tiraron? No lo quería soltar. ¿La tetilla vuelve a salir? ¿O este señor es que os...? No, no vuelve a salir. Te lo ponen de nuevo, supongo. Pero el balde no lo quería soltar a él. Él al balde. ¿Cómo...? ¡Suéltelo! Bueno, voy a mojar. Suelte el balde. Suelte el balde. ¿Por qué no es... Las tetas... Lo quebraron al nadie. Suelte el balde, señor. No tiene lógica física lo que quiso hacer. Porque sí, señor. Aparte correteando, ¿verdad? Onda. Pero suelte el... Suéltelo. O sea, habla... Digamos... No lo entiendo. No le... No me termino de dar cuenta. Muy adherente. No me doy cuenta. Yo lo vi todo. Soy cintia, ocho, soy cuatro, dice. Pero, ¿por qué no le soltó el balde? Por favor. Porque no... Yo lo entiendo. Y con la fuerza que se tiene que haber tirado para que se le despenda un pezón. ¿Cuán pegada estaba en la tierra en el piso que quería baldear? Señor. Sí. No, hay muchos... Muchos me atacó Martín, ¿eh? Un tío de mi señora es militar. Y un día, no, no es familiar y yo siempre le voy a decir que le faltaba... Tiene un dedo cortado. Pero, yo no estoy... ¿Un dedo cortado tenía? Vamos a la... Yo siempre le voy a decir que le faltaba... Tiene un dedo cortado. Tiene un dedo cortado. Le falta una falange. Y él, le voy a preguntar, digo. Es militar, si no me había dicho... Era una guerra, algo, no. Se entra en la reposera, se quise como... Se le cerró la reposera, es... Pum. Le corta el dedo. La novia es militar. Toma vos. La novia es militar. Entonces, él siempre le quiso preguntar por qué le faltaba una falange. Dijo, lo habrá perdido en alguna guerra. Claro, porque hemos tenido 200 millones. Pero ponele... No, la chica en la playa, en la reposera, se sienta... ¡Ay! ¡A lo alicate! ¡Ay! Hay que traerlo. Imagínate el dolor. ¿Y mirarte? ¿En serio yo acabo de perder un dedo en esto? Con una reposera, soy militar. Y acabo de perder. Acabo de perder. Fui a 200 guerras. ¿Volví? ¿Vuelvo de Vietnam? Claro. Estoy perfecto. Bueno. Hola, chicas. A mí me atacó Martín en mi último cumpleaños. Amo que es un verbo el me atacó Martín. A mí me atacó un Martín. Me estaban cantando el cumple, es que los cumpla con esas bengalitas. Explotó una, tengo una ceja menos, al día de hoy. ¿Me explotó la bengala y me planeé fotos? ¿Qué manda una foto? Es que los cumple... ¿Tantos bien? ¿Tantos bien? No inventen, chicos, no inventen los cumpleaños también. Yo le tengo miedo a esa bengala. ¿Tantos bien? Pero, porque yo digo, viste a Rari. A mí ponen una vela común. ¿Por qué una pirotecnia en la comida? Es raro. A la vela común. ¿Qué queda después? ¿Están todos bien? Decir que te mando una foto, Flora. Elisa Oliva 423. Un beso grande a la chica sin ceja, ¿eh? Saludos, señor. A ver, a ver, a ver, a ver. Los escuchamos. Chicos, yo tengo una historia... Buen día, primero. Tengo una historia complicada, la mía. Yo, hace un tiempo, varios años atrás, trabajaba por una empresa de madera. Me voy a hacer un presupuesto a Villa Huarcalde. Y todavía nadie me cree que me atacó Ñandú. Me picoteó todo el valero. Yo te creo. Me cagó a patada. Lo que debe doler eso. Encima lo quise salir corriendo. Patada, Dani. Para meter una patada yo a él. Y salió corriendo, no lo pude encontrar. Bueno, entro a la casa que tenía que hacer. Para, señor. ¿En serio va a salir? Dale, dale, dale. Dale, ¿qué querés? ¿Cuál hay? ¿Cuánto hay? ¿Contra un Ñandú? Te mete una magua sigueri. Y todo hasta el día de hoy no me creen que me atacó un Ñandú. Yo le creo. Me picoteó por todos lados. Vos mirá el bichazo, la cara de enojado que tenía. Es increíble. Acá nomás en Villa Huarcalde. Los Ñandú son nuestros canguros. Vos entendés que lo picoteó. Tienen mucha fuerza. Y le entró a la rodilla, son Ñandú. Le pegó patadas, Daniel. Te dedicás. Sí, acá estoy viendo que Alexi me pone que hay un streamer que tiene un Ñandú. Que al parecer no sé si lo va a inflabollo. Entiendo. No, son muy heavy los Ñandú. Yo te juro que les creo, ¿eh? No, sí. Son bravos esos. Ñandú. Me siento en el inodoro. Hice una popa. Me levanto. La tabla se me había quedado agarrada a las nalgas. Hago fuerza. Se quiebra. Se me engancha en la gamba. Caigo. Doy contra el vanitor y me abrí toda la cabeza. Una caca quería hacer. Simplemente quería defecar. ¿Entendés cómo salís del baño todo ensangrentado? Decir, no, no hay tiempo. Llévate el día. No hay tiempo. Después te explico. Después vemos qué pasó. Otro día te cuento de qué se trata. Claro. Bueno, chicos, una vuelta a un conocido mío. Atacó Martín. Iba por la autopista y adentro de la vista con el auto dice que quiso matar una mosca. Y cuando hace el tigrón así se le fue el auto a la miércoles. 500.000 vueltas dio en el auto. Bueno, pero eso. Lo mariendo todo que nadie le creía. Y obviamente, te dormiste y despreocupado. No, no. Quería matar una mosca y sin querer se me fue el auto. Acá hay un problema, tanto este señor como el del balde, que no despega. Que es una Spider-Man que no pueden despegar. Qué broncón que le agarró la mosca. Baje el vidrio. Voy a matar la mosca. Él cayó el auto. Está vuelta, dio el auto. Y una mosca, imagínate qué pasa. Es una mosca. Se baja el vidrio y ya se va a ir. Se no es tan grave. Aparte, chicos, desprensen. Cuando tengan que abrir las manos, desprensen. A ver. Sí, y les quiero agregar algo más con respecto al plómero violentado por el papel higiénico. Ah, sí. Porque después vino otra vez a casa y tenía que arreglar unos caños detrás de la cocina de gas. Y cuando nuevamente se quiere retirar hacia atrás, el extractor de la cocina lo volvió un flapuñete por la nuca. Yo creo que con el plómero así está la broma. Algo pasa ahí, chicos. Buen día, basta, chicos. Esto, por Dios, nunca me lo creyeron. Cuando yo era chico, me acerco a un caballo porque nunca lo había visto. Levanto la mano para acariciarle la cresta. El caballo se da vuelta y me masticó el sobaco. Estuve una semana con la mano arriba, como un sim, porque tenía todo cortado. El chivo. ¿Se le muerde? ¿Vos le estás haciendo así? ¿Cállase? El chivo. El olor a chivo que había tenido ese señor para que vaya a donde estaba el chivo a comer. Por favor. A ver. En el viaje de estudio, hace 200 mil millones de años, una compañera salió de bañarse, dejó la planchita del pelo calentándose sobre la cama y otra en paños menores vino y se le sentó con toda la nalgamia en la planchita. La piel quedó en la planchita. Sí, quedó en la piel pegada. ¡Qué dolor! Todo el viaje de estudio y más tiempo parada. Sí, claro que duele. Mi hija de seis años me pidió que le lleve la calecita. Yo, mamá con miedo, la siento y planeaba yo tenerla acompañar la vueltita. Me tropecé. Me caí, rodé hacia abajo de la calecita, me agarré de la calecita. La raspé toda una vuelta hasta que la frenaron. Por la parte de abajo, la señora, ¿no? Pero chicos, también es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Últimos. Es rarísimo. Estoy imaginando la mosca en low motion mientras el auto gira y la mosca en el mismo lugar. Se hace oncha de los vidrios y la mosca sale sin problema. ¿Hasta cuándo? Hola, chiquis. ¿Me llevaron a jugar al bowling por primera vez? Y eso me sucedió. Yo no lancé la bola. Fui yo. Tiré un par de palos. ¡Desprensen! ¿Por qué no desprensen? En el bowling, de última, de última, vos estás metiendo los dedos en un lugar que por ahí no sé. En el balde. Dani, pero con los dedos tampoco te vas a llevar todo el cuerpo. Ahí tiene que haber un tema de que vos ya te pones de cabeza, Daniel. Pero pon, era la primera vez que iba, ¿no? Pero pon él. ¿Cómo piensan que se juega? La del balde es rarísima. El señor de la tetilla en el asfalto me hizo muy mal. A ver. Muy buenos días, Basta Chiquero. ¿Cómo andan? Hola. El lunes frío. Yo venía un día pisteando como un campeón por la ciclovía de la Cipoli. A toda velocidad en mi bicicleta bajando, me iba a trabajar, era la noche. Y había un cablecito de teléfono descolgado justo, así que quedé colgado del cuello. Me dañé las cuerdas vocales, casi pierdo el habla. Muy bien. Y me provoque una hernia de disco que recién ahora, casi tres años después, me estoy empezando a recuperar. Vamos a terminar con un gran me atacó, Martín. Hay muchísimos mensajes, los vamos a sacar en el último bloque, ¿no? Que dicen, mi mayor me atacó, Martín, fue mi mismo cuerpo con un estornudo. Yo sentí en el... Que ya se venía jodiendo el estornudo. Ah, que iba a ser difícil. Estornudo, cuéntame, Juan. Me rompí las dos paletas del frente y se me salió de órbita un ojo. ¿Y las paletas de los dientes cómo? ¿Cómo? ¿Vos te imaginas la persona que vive? ¿Qué te pasó? ¿Qué tipo de estornudo? No hay tiempo. No hay tiempo de explicar. Al dentista y al oculista. ¿Vos lo has visto alguna vez cuando se sale de órbita el ojo? No, me da... La chica de los que lo hacía en los récord Guinness. Se salen así. Este se le salió un ojo y se... ¿Cuánto estornudó? ¿Pero por qué se le rompieron las paletas de los dientes? Se le metió un hornero en el naso para estornudar así. Capaz que con el estornudo golpeó con una pared. No, hizo así y se le rompió las dos paletas y se le... ¿Vos sabés la fuerza que hizo esa persona? Acá están poniéndolo. Es un asco, chicos. No, es un asco. Es un asco. Próximo bloque tenemos Universo de Lola, Danu, ¿eh? Gracias por no hacerme sentir solo con mi momento. Me ataco Martín del secador de pelo, ¿eh? Chicos, perdió un pezón. ¿Quién lo juntó? Me da muchísima impresión. Ay, qué sueño. Ya volvemos con más Basta, chicos. No desesperes, Basta Chiquero. Todavía queda mucho programa por delante. Ya vuelven Lola y Daniel. Esto es... Esto es... Basta, chicos. Potencia tu agencia de autos trabajando con Decréditos. Te ofrecemos el mejor financiamiento. Atención las 24 horas. Tienda exclusiva para vehículos. Venta de seguros y la mayor transparencia y rapidez en la resolución de los créditos. Entra en Decréditos.com para más información. La Mutual. Siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud. 0-800-10-333-9701. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional. Más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Todo lo que necesitas para tu moto, encontralo en Okinoy. Fábrica y distribución en todo el país. Repuestos, accesorios, motocicletas y vehículos eléctricos. Okinoy. Teléfono 475-01-1111. Conocé todos nuestros modelos y productos en arroba Okinoy Córdoba. Más espacio, más cerca tuyo. Ventas Martín llega al Paseo Libertad Lugones. Con el mejor equipamiento gastronómico y para el hogar. Hornos piceros, pasteleros, cocinas, campanas extractoras. Ventas Martín en sus tres direcciones. Alvear 516, esquinas Sarmiento. Lima 34, local 2 y 3, a metros de San Martín. Y próximamente, showroom en el Paseo Libertad de Lugones. WhatsApp 3513-9156-93. En Facebook, Ventas Martín Oliva. Polo Positivo. Presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Te propusiste ir con todo y lograr eso que tanto querías. ¡Vamos! Tu salud, vamos con vos. NoviSalud.com.ar Cooperativa Horizonte celebra su 40 aniversario con 17.000 viviendas adjudicadas, más un nuevo plan bienal de obras que prevé, con organización y recursos disponibles, la adjudicación de 2.412 nuevas viviendas y la ejecución de 270 nuevas cuadras con alumbrado público, cordón, cuneta y pavimento. Un imponente plan bienal que, además de obras, podrá sumar otros 500 nuevos puestos de trabajo a los 1.500 ya existentes. Esto es Horizonte, más casa propia y más trabajo digno para los cordobeses. Horizonte, los pies sobre la tierra. Prepara tu guardarropas y combatí el frío con la nueva colección de tejidos. Con cada edición, un regalo para que puedas hacer tus propias prendas con las claves de esta temporada. Además, una sección dedicada a niños y accesorios para la mujer. Lanzamiento, entrega número 1 más 2 agujas de regalo a solo 399,90. Clarín. Torneo Premier, fútbol 11, categorías, libres. Seniors, más 32, más 38, Maxi, más 42. Nueva categoría, Super Maxi, más 47. Escribinos, 155, 30, 20, 01. Torneo Premier, 20 años, junto al deporte. El dinero en efectivo. Sabías que en Credil podés llevarte 300.000 pesos y empezar a pagar en julio. 300.000 pesos. Así como escuchás, sacás tu préstamo hoy y empezás a pagar en julio. Llama al 0810-122-7373 o ingresá a www.credil.com. Credil es el mejor, préstamos siempre. Credil. Estamos sujetos a la aprobación de requisitos. Promete cuidar de manera incondicional nuestro hogar, tanto en el invierno como en las vacaciones, de día y de noche, estemos o no presentes y hasta que volvamos a casa. Sí, queremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu casa, auto o comercio. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. En este 2022 aprende un oficio para toda la vida y de manera presencial en Integral Capacitando. En Integral Capacitando. Cursos de soldadura, cerrajería, electricista matriculado, mecánica automotriz y de motos, reparador de bicicletas, instalador de alarmas y cámaras, reparador de PC y celulares, cursos presenciales de excelente salida laboral, con certificación universitaria. Para más información, ingresá a IntegralCapacitando.com.ar o al 425-7440. Promete cuidar como nunca a nadie mi auto, el más lindo del mundo, en la vereda como en el garage, y en la llovizna como en la tormenta, de esas que el pronóstico te deja gamba. Sí, requeremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu auto, casa o comercio. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. El dinero en efectivo. ¿Sabías que en Credil podés llevarte 300 mil pesos y empezar a pagar en julio? 300 mil pesos. Así como escuchás, sacás tu préstamo hoy y empezás a pagar en julio. Llama al 0800-10-122-7373 o ingresá a www.credil.com. Credil es el mejor, préstamo siempre. Credil. Estamos sujetos a la aprobación de requisitos. En Salamandras Córdoba sabemos cómo afrontar el invierno. Vení a Salamandras Córdoba y conoce los mejores productos al mejor precio. Agenda nuestro WhatsApp 3516-149-309. Para más información, ingresá a nuestro sitio web salamandrascórdoba.com.ar Polo Positivo. Presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Te propusiste ir con todo y lograr eso que tanto querías. ¡Vamos! Tu salud, vamos con vos. novysalud.com.ar Potencia tu agencia de autos trabajando con Decréditos. Te ofrecemos el mejor financiamiento. Atención las 24 horas. Tienda exclusiva para vehículos. Venta de seguros y la mayor transparencia y rapidez en la resolución de los créditos. Entra en Decréditos.com para más información. Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535. O ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consulta, cerramos 0800-666-8400. www.ssn.com.ar Oferta lanzamiento en las farmacias del Hospital Italiano. Nueva línea capilar de laboratorios Vagó con 20% de descuento en todas nuestras sucursales. De Córdoba a Altagracia y Sal Si Puedes. Seguimos subiendo beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. ¿Qué estás esperando para tener tu Big Burger en tu negocio? Hacé tu pedido y empecé a venderlas. Tus clientes te lo van a agradecer. 100% carne. No se achican nunca en la plancha. El precio más conveniente. ¿Qué estás esperando para encargar tus Big Burger? Con Big Burger, date el gusto a lo grande. No tienen capa, pero son tus superhéroes radiales. ¿Quiénes son? Lola Florencia y Daniel Curtino. Las ganas de una sopa con esto, ¿no? Sí, qué hermosa canción. Te agradezco ten solo. Gracias, chiquito. Chiquito rico. Pero más ganas me da de comer un buen lomito. Sí, claro. Si hablo de lomitos o lo del candil, ¿no? Sí, claro. Tienen que ser igual, ¿no? Tienen que robar lomitos del candil. En este tono. El Julián está comiendo lomitos del candil ahora. Sí, claro. Él lo pagó, por eso no ha ido al local. Obvio. Se pueden anotar para ir a comer un lomito del candil hoy en la sucursal de Luis de Tejeda o la de General Paz. En la calle Lima, correctís. Con este frito, la verdad es que pienso en cuánto más voy a esperar para calefaccionar mi casa, ¿no? Sí, claro. Pero no me quiero gastar una fortuna, ¿me entendés? Y encima hoy hay hot sale, me parece, de ciertas cosas. Entonces, hoy lo pienso. Claro que sí. Aprovechá Megasale 40% off en Salamandras Córdoba. En Salamandras Córdoba sabemos de cómo afrontar el invierno. Vení a Salamandras Córdoba y conoce los mejores productos a el mejor precio. Agenda nuestro WhatsApp. 351-6-149-309. Te lo digo de nuevo. 351-6-149-309. Para más información y para conocer sobre el Megasale 40% off, ingresa a salamandrascordoba.com.ar Desde 35.000 pesos ya tenés tu Salamandras Córdoba, que le podés hacer derivación de calor. Entonces, una sola es para tres ambientes, ponés. Ay, qué bueno que está eso. 35.000 pesos, chicos, ¿eh? Sí, bueno, está muy bien, ¿eh? Salamandrascordoba.com. Yendo. Daniels, yo creo que ya es momento, ¿no? Sí, de Chapada. ¿Por qué? No, no entiendo a veces. ¿Qué pasa? ¿De qué? No sé. Porque me quedó una cosita como... Bueno, para que adivines, igual. Me quedó como... Me quedó algo, ¿qué es? Basta, Daniel. Lo que se habla en el corte se habla en el corte. Ah, bien. Llega un nuevo universo de Lola. Despegamos. Salimos de la estratosfera y aterrizamos con una nave llena de oyentes... ...de la estratosfera y aterrizamos con una nave llena de oyentes en el universo de Lola. Taca, taca. Me regusta esto. Me regusta. Taca, taca, taca. Me regusta esto. Pica, pica, pica. Me regusta. Como si ya se conectaron desde las 12 del mediodía. Hablamos de un ataque que yo sufrí por parte de un secador de pelo. ¿Qué es? Y sabrán o no, para los que no lo saben lo cuento. Yo tengo un grupo de amigas muy especial. Muy allegadas somos. Pero demasiado especial. Muy allegadas. Está bueno que vos sepas... No sé. ...que el común de los grupos de amigas no son así, ¿no? Esto que es demasiado, ¿no? Dormimos juntas una o dos veces a la semana. Es rarísimo. Inclusive con hijos, ¿no? Los bebés vienen, duermen también. Julián, ¿o no qué raro, Julián? Muy pegaditas, ¿verdad? Y una de ellas, mi maravillosa Guille Domato, más conocida como mi amiga Pinterest, queda muy preocupada con esto de que yo, viviendo sola, me queme con un secador de pelo. Sí, sí. Me ataque un chinchulín. Entonces, me ayudó a confeccionar lo que hemos bautizado como la guía definitiva de cosas que hay que hacer o tener o no hacer más para ser un adulto. Ay, me encanta. Anotando. Te digo que sí. Me gustaría que sea muy interactivo, que yo voy leyendo y ustedes me dicen si lo están cumpliendo o no. Ok. Es la guía definitiva, porque adulto no tiene que ver con edad, ¿eh? No. No, no, no. Adulto no tiene nada que ver, como viejo no tiene que ver con edad. No, tampoco, claro. Es una, es un concepto. Sí. Es una manera de vivir. Yo puedo tener 55 años, yo no soy una adulta. No. Pero no. Y yo menos. ¿Me entendés? Entonces, la guía definitiva para ser adulto. Julián sí, porque tiene todo anotadito. Julián es re adulto. Julián el domingo planifica sus comidas de toda la semana. Adultes. O sea, este señor nació adulto. Naciste adulto, Julián. Julián, si me permite, voy a contar una intimidad. No, dice que no te lo permite. Bueno. De chico tuvo estrés de infante, porque no le iba lo suficientemente bien en la primaria. ¿En la primaria? ¿No te iba muy bien? No, le iba bárbaro, pero no quería un muy bueno y quería todos excelentes. Ah, ah, querías como, así como, ah, ok, bien. Y se puso tanta carga. Sobrexigía. ¿Me entendés? Chiquito. ¿Te ubicas que esta persona nació adulta? Una cita adulta. Sí, sí, sí. Hay que bajar un cambio, Julián. También, ¿me entendés? Entonces vamos a ir punto por punto, son bastantes, con cosas que tenés que tener, tenés que dejar de hacer o tenés que empezar a hacer para considerarte adulto. Listo. ¡Basta! ¡Basta de pendejear! ¡Basta de pendejear! ¡Oh, este es mi bloque, chicos! ¿Cuánto más nos va a durar, Daniel? ¡Basta de pendejear! Punto número uno. Muchísimas gracias a mi amiga de Pinterest. Saludos, Guilla. Tres cambios de ropa digna. Tres. Tres outfits completos que vos puedas tener, que los conoces, que te vistan dignamente. No hace falta más y no deberían ser menos. Ok. Y el no te hace falta más es muy importante porque si tenés ropa de más, siempre andás cachivache. Siempre andamos con la misma ropa. Exactamente. Tienen que ser tres que te sirvan para un lugar que tenés que ir y ser serio, un lugar tranquilo y algo cómodo pero digno. Bien. Y esto, cuando decimos tres cambios de ropa, es media calzón o calzoncillo. Todo, ¿eh? Una buena remera, un buen bus, una buena campera y que quede bien todo junto. Tres. Si yo ya te digo, dame tres outfits tuyos que los tengas ya marcados en la cabeza. Un jean. Dignos. Un jean. ¿Sabes cuál? Sí. ¿Con qué zapatillas? Sí, están sucias ahora, pero sí. ¿Y arriba? Un buzo. ¿Ya no puedes ir a un casamiento? No. Ah, para el casamiento tengo. ¿Ya no puedes ir a un evento? No, para el casamiento tengo. Tengo mi taxito. ¿Cumplís con ese entonces? ¿Tenés tres? Vos te levantás y sabes que te vas a poner. Si quisieras ir bien vestido, Dani, ¿no cómo venís acá? No, claro. Claro. Si quisieras ir bien vestido, tengo. Sí. Bueno. Sí. Bien. Sí. Son tres mínimos, no hay que tener más y no hay que tener menos. Mi problema, que ahí sí está el adulto, es que el adulto que hace el día anterior sabe que va a ponerse al otro día. Yo no tengo ni idea hasta cinco minutos que me levanté. Una persona que sabe, mañana te voy a ir a la oficina y tiene. ¿Sabes qué es un adulto? El que usa la tintorería. Eso es un adulto. Eso es un adulto. ¿Te ubicas? Además, el que sabe que hay cierta ropa que hay que ponerla en remojo antes. Eso es un adulto. Eso es un adulto. Que sabe que hay cosas que diferencian. Esto lo lavo a mano. Eso es ser adulto, Dani. ¿Cuál es la que se lava a mano? La ropa interior, más que todo, pre-mandarla, está bueno ahí, ¿me entendés? Pre-mandarla, ¿cómo? Yo pongo el plumón, una campera, zapatillas y los calzones, todos juntos, ¿me entendés? Todo en la misma lavada. Porque no soy adulta. No, yo no soy adulto, chicos. Las cosas que tienen mancha, que le tenés que hacer antes un trener, dejarle en remojo. Yo no. Entonces la ropa está limpia, pero con manchas. ¿Por qué no soy adulta? Yes. Exacto. Yes. Pero si tenés sucia la ropa, no está sucia. Está recién sacada, tiene manchas porque no soy un adulto que sabe tratar las manchas. Qué bien eso, ¿eh? Trener, ch, 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 y chao, manchas. Exacto, Daniel, ¿entendés? Me encanta ese jean. La que hay nomás, tráeme esto con un poquito de bicarbonato, sal y esto. Yo no soy un adulto. Yo aprendí que cuando se me cae un poquito de aceite, pim y sal. Sí, bueno, Dani. Eso es de adulto, ¿no? Pero, ¿y una salsa? Sal. No. Y le pone un poco de pan ahí. Y empezó a untar ahí. Toco en el dedo. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Me parece? Ropa limpia con manchas, que está hablando de que todavía no sos un adulto, hecho y derecho. Se tira, chicos. Ahí está, ¿entendés? Es un nene. Esto no sé manejarlo, lo saco. Lo tiro. Exacto, es un nene, Daniels. La guía definitiva para ser adulto. Tres cosas que sí o sí tienes que tener para ser adulto. Cocina. Abre lata. Sí. Tartera. Y acá ya esto que a mí me parece una locura. Palo de amasar. No, chicos. ¿Cómo es? La primera sí. ¿Qué andás en mi vida? Palo de amasar no. Palo de amasar me parece una locura. Compro las tartas ya hechas. Bueno. No es adulto. No es adulto, Daniel. Ya lo sé. ¿Entendés? Ya no... Palo de amasar. Palo de amasar es como decir tengo panera. ¿Qué dice? Es como la pascualina y la... No. No, un palo de amasar, porque la misma pascualina, esto yo me enteré el fin de semana, Daniel. Cuando la tenemos en el freezer, como vos y yo, que salen y se rompen, tenés que volverle a amasar para que se una. Para eso es el palo de amasar también. Yo que salen dos tartas porque se rompió. Sí, sí, claro. Entonces, muffins. ¿Te ubicás, Daniel? Eh... No, pero la tarte... ¿Vos tenés tartera? Sí. Ah, yo no. Yo tengo tarte. No, no. A mí me falta el palo de amasar. Nunca he hecho una tarte en mi casa. ¿Quién tiene palo de amasar? Por Dios. Le dije. El nivel de adultez que tenés que tener es para que vayas a un lugar vos y digas, hola, vengo a buscar un palo de amasar, porque tengo que tenerlo en mi casa. ¿A dónde se venden? ¿Dónde se compra un palo de amasar? Ustedes tienen cocina. ¿En una mercedía? Ay, guanaseí, no. ¿A dónde se compra? No lo sé. Qué rarísimo. Adultez es guardar el sobrecito de repuesto de los botones de la ropa. Por si se te salió. ¿Y lo tenés? Y está bien pensado, ¿no? Está perfecto. Está bien pensado. Está perfecto. Yo creo que todos esos cositos que vienen en las camis... ¿Con el ticket? No, no, los pongo en el cajón de las medias, ahora que lo pienso. Sí. Pero nunca los vuelvo a encontrar. ¿Qué más, Daniel? No. ¿Sabés qué es de adulto? Y en esto sí yo envidio mucho. Cuando te compras algo nuevo que tiene alfiler de gancho, guardarlos. Porque alguna vez los vas a tener que usar alfiler de gancho. No, sí. Es re de adulto eso. Sí, sí. Y yo después, se te rompe algo y decís, yo estoy segura que tengo dos mil. Y no hay ninguno. Y no hay ninguno. ¿Y por qué mi vieja abre una cosita y tiene 15 botones? Que eres negro, chiquito, que eres dorado. ¿Cómo que eres el alfiler de gancho? Sí. Porque guardas. Porque son adultos, Daniel. Son adultos, claro. Son adultos de esencia. Son adultos del bien. La guía, la última guía, la definitiva de ser adulto. Si vas a... Así me lo escribe. Si vas a pagar el mínimo de la tarjeta, tenés un plan de escape, onda, un pueblito al cual mudarte. Sí, claro. En donde puedas comer... La data sería nunca... Intente nunca hacerlo. De lo que vos... Eso te lo tendrán que enseñar en el colegio, ¿eh? Sí. Un buen lugar en donde yo pueda vivir con otro nombre. Sí. Donde me pueden ir a ver, pero yo ya sé otra persona sin wifi. ¿Me entiendes? O sea, querés pagar el mínimo. Sí, listo, bárbaro. Tenete un plan de escape a México. A Juárez. Claro. No a Cancún. Con otro nombre, te te añís el pelo, lentes de contacto. Qué triquiñuela la del pago mínimo, cura. Ah, león. Y te insisten. Ah, pero paga el mínimo. ¿Para qué vas a andar gastando? Jamás. No, jamás. Intente, pídale préstado a alguien. Déjame de joder. Es más, pero te da una tentación como de llamar a cualquier ex. Eso, Daniel, es peligrosis. Mira que yo soy de llamar a ex, ¿eh? Es como, che, quiero pagar el mínimo de tarjeta. Mejor llama a tu ex. Llama a tu ex. Va a hacer menos daño. Tenemos que hacer un video de eso. ¿Entendés, Daniel? La guía para ser adulto definitivo. En esto ya... Vanga rota en el acto. Estoy completamente de acuerdo. Usted es un adulto, no se gostea a nadie. Los problemas se enfrentan. Uno quiere terminar, un vínculo lo termina. Uno no le pinta más, un vínculo se explica. No se gostea más a nadie. Para todas las que me gostean a mí diariamente. Basta. La escucharon a Florencia, ¿no? Se acabó. Eso es de la... Mira cómo festeja del otro lado. Se acabó. No se gostea más a nadie. O si gosteas... Y esta es la otra clave. Hasta la muerte no escucho de vos. Nada de a los dos años... ¿Cómo andás? Nada. Se gosteó. Está muerto. Se gosteó. Y esto también, ¿sabes para qué, Danu? ¿Para qué? Para las peleas familiares esas eternas. No te quería hablar con tu hermano, pero hasta la muerte. Nada de que después hay un cumpleaños. Hace años y estás haciendo... Pero él va a venir, no va a venir. Y toda la familia estresada. Se muere uno y cae el otro, pero está esperando que vos salgas del lado del cajón para entrar porque no se quiere cruzar. Se gostea, se gostea. Muerte. No existe más la persona. Con ustedes. Y toda la gente involucrada del costado diciendo, la Pabla quiere pasar a despedirse de la nona, pero está el Joaquín y esto... No rompan los huevos. Un beso muy grande al Pabla Caudana, que era una compañera mía. Julia. ¿Normalicemos el...? No, ¿sabés qué? No me gustas. No me gustas. No funcionó. Ahorramos meses y meses. Y guita. Ahorra guita. Guita, ahorra. Pero no pensé en guita, Daniel. Ambas partes. Acá no se piensa en guita, pero la borra. Ambas partes. O sea, es que es un beneficio para los dos. Yo he gosteado. He estado muy mal. Lo sé. Sí. Lo sé. No hace falta que me digan. Y me es un estrés a mí. Sí. Porque decís, mirá si esta persona me la cruzo, seguro que él venía a este bar. Y yo le digo, y no tengo explicación. Es un estrés. Es eternizar una agonía de pensar que no te vas a cruzar más. O no te cruces más. Me gosteás, morí. Mirá si te lo cruzaba en la cola del banco ahí. Claro. Y bueno, y tenés que estar al lado. Aparte recuerden, chicos, que esto se trata de tener responsabilidad activa. Es uno, es mucho más digno. Te cruzás en el banco y fue con alguien que te dijo, mira, está todo bien, pero no me paso. A mí me ha gosteado gente con la que ni siquiera he tenido... ¡Claro! Onda, llevé a alguien a la casa y después me la cruzo en el bolso y es como que... Me estás gosteando sin... Yo no hice nada. O sea... Estás en el mismo Cheboli. Son 25 metros. Te estás escondiendo. Posta. ¿Por qué te haces eso a vos mismo? Te volvés... No haces a vos mismo. ¿Sabes que te volvés un prófugo en tu ciudad? ¿Sabés en qué te convertís? ¿Sabés en qué te convertís? En un imbécil. Y de nuevo, no estoy diciendo, yo lo he hecho y por eso no está bien. No está bien. Y estoy incómodo. Hola. Y la otra persona, pensé que te haya pasado algo. No es que es mi celular y excusa, mentira, mentira, presos de las mentiras. Igual el gosteo a mí, cuando me lo hacen a mí me cabe, ¿por qué? Porque voy a decir que eso se trata de una cuestión de adultez. Sí. Claro. Bueno, pero no es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de manera de ser, de manera de manejarse. Que, punto, chicos, se madura. Ya está. Se gosteó hasta acá. No hay guita. Y de nuevo, todos esos que tienen un problema familiar, lo llevan o hasta la muerte y se acaban y dejen de hacerlo sufrir al resto. O bueno, o amiguense. Bueno, una de tres, Dani. Demos un mensaje de buena esperanza. O no jodan más. O no jodan más. Ah, no, eso sí. Con toda una familia, te sentas a comer, nos vamos a tener que ir porque está la tía Imelda en la otra mesa. Queremos comer. Entiendo el punto. ¿Te ubicas? Entonces, no se goste de los problemas en Fuerta. Nada de ir y volver manteniendo el quilómbito. Guía definitiva para ser adulto. Hasta ahora viene hermosa. Tome agua. Pero basta. O sea, naturalmente, vos nunca ves una planta que llueve y diga, no, no absorberé. Tome agua. Hay gente que no toma agua, Florencia. A mí me cuesta. ¿En serio? Pero, onda, me voy a dormir con sed. ¿Eh? Tome agua. Levántese y ingiera. ¿Por qué te vas a dormir con sed? Porque no soy un adulto. No me doy cuenta el mal que le hago. No, sí, claro. ¿Sabían que yo soy una nena? Yo te voy a hacer pie y no voy. Estoy ahí como, no, no te van a ir. Motivado por. No te van a ir. No te van a ir al baño. Te estás meando. Pero no te van a ir al baño. O sea, mi vejiga quiere ir, el resto del cuerpo no. Que quizás está a tres metros de distancia. Tome añicos los riñones, como hay gente que no voy a decir quién, que sufre de eso. Que a él le gustaría tener tus riñones. Y no, no los tiene. Entonces también. Los bostearon los riñones. Tomemos agua. Basta de, también tomen gaseosa si quieren, pero agua. Agua. Ay, no, hoy no absorbo una planta. No, los animales tampoco lo hacen. Mira, no sabía que había gente que tomaba agua. Daniel, hay aplicaciones que te dicen que te hacen acordar que tomes agua. Dani, no puedes ignorar que eso sucede. Hay una aplicación que te dice que tomes agua. Julián la tiene. Julián, vos no tomas agua. Le salen las alarmas porque decir, tenés que tomar agua. Conocí que aquel agua. ¿Vos entendés los seres humanos, los imbéciles que somos? Que tenemos que tener una aplicación que nos haga acordar. No, no. De que tomemos. Es como, respira. Es que está bien. El ser humano de naturaleza es imbécil. Por eso te digo. Es estúpido. No, y está todo el tiempo buscando boicotear la vida humana. No tomo agua. Hay cursos para respirar. ¿Te ubicas? Anda a explicarles a un gómero. Si pudieses hablar con una planta. Vos le decís, no, perdón, es la alarma para tomar agua. ¿Y por qué no tomas agua? ¿Pero no te da sed? Sí. Pero no, no tomas. Y toma agua. ¿Tenés agua? Sí, tenemos unas cosas en las casas que vos abrís y sale agua. ¿Y por qué no tomas? Perdón, me voy al curso para respirar. Y el gómero, esta boluda es mi dueña. ¿Me entiendes? Es rarísimo, Dani. ¿Pero cuál es el motivo por el que la gente no toma agua? ¿Por qué no toma? Te descuidas. ¿Pero en qué te descuidas? Bueno, son cosas que suceden, Daniel. Venimos hablando de toda la vida para ser humano. Eso es lo que estoy queriendo pensar. Si uno cuando tiene ganas de hacer pis, me ha... No todos, mira yo. Bueno, pero en un momento me ha... Vos me has escuchado a mí ahí que estoy en el patio y te digo, me muero por ir al baño. Y estoy sentada en el patio. Pero es una estupidez. Todo esto es una estupidez de la que estamos hablando. La guía definitiva. Bueno, chicos, hay que aprender ya a manejar las resacas. Llega un punto que el pedo amanezco con un zapato en el microondas, ya está. Mínimamente, antes de irse a dormir, uno ya sabe. Agua, una cosita, un antiáceo, lo que sea. Manejar las resacas. Chequear. Y chequear el tema como ha quedado. Ya llega un punto que mandar un mensaje con un ojo cerrado, ya adultemos un poquito. No, no, es que yo creo que en ese tipo de resaca o de hangar de Uber, el celular tiene que estar en otro lado. Y el pedo enojón, el que te enojas. Y te pone mal humor. Te pone mal humor, pero y mal, ¿me entiendes? Y ya rompes algo. Ya, adultos, empecemos a manejemos nuestras drogas. Crezcan, chicos. A ver. Aparte las vení conociendo. Ya sabemos para dónde va esto. Ya adultez. No estoy diciendo que no tomes. Estoy diciendo que ya. Amanecer, como cierta persona, que no voy a decir nada, con todo el piso de la cocina galleado, porque la persona pensaba que todavía estaba en el bar y echaba gallos en el piso. No voy a decir quién es, pero... No fui yo. ¿Entendés? Hicieron una zapatilla. Estaba afuera. ¿Entendés? ¿Por qué galleaba? Fue un chopán que dejó la puerta abierta de su casa. Y se me entró a robar. Él la había dejado a bien. Ya, ¿entendés? Llega un punto que si esto no está pasando en Bato Sur, ya no da que pase, chicos. Tiene razón. La guía definitiva para ser adulto. Acepte que hay música nueva. No. Acepte que hay música nueva. Eso no es de ser adulto. No te estoy diciendo que dejes de escuchar lo que te gusta. Te estoy diciendo, y escúchame bien, que si alguien te nombra María Becerra, vos, yo entiendo que es re difícil. No, sí, amiga mía. Yo entiendo que... No es amiga tuya. Yo entiendo que puede ser muy difícil que alguien te diga algo del Duki, ¿no? Que en ese momento hagas todo tu esfuerzo para no terminar hablando de Queen o Paul McCartney. ¿Por qué no? Que aceptes, onda María Becerra. Ah, mira, no me gusta. Punto. Pero si vos ves irreflenablemente que te está viniendo unas ganas de decir, ¡Vamos y quiero la dea! Y se elaboraba con él. ¡Pá, dame! ¿Tiene YouTube? ¿Tiene YouTube? Mira, mira, te voy a mostrar a Queen cantando con el Axl Rose. No, no fue con él. No puede frenar ese impulso de tener que marcar su música ya adulte. Pero no es mi música, es la música del universo. No puede ser. Ahí te das cuenta que somos viejos chotos, Danu. Te nombran algo nuevo y vos irreflenablemente vas a hablar de algo viejo. Obvio. No podés aceptarlo. Es que yo no voy a entender nunca a la gente que tiene la posibilidad de escuchar Pink Floyd, Queen, Guns N' Roses, que también escuchando Tiago. Pará. Y bombones. Acabo de encontrar... Porque podés elegir. Es la definición perfecta. Podés elegir. ¿Sabés qué somos? Viejos no adultos. Sí, claro. Pero podés elegir. Somos viejos que no adultamos. ¿Por qué no elegís escuchar algo digno? Te está pasando en este momento que ni siquiera... Sí, te he inflado. Te he inflado. No entiendo. Si usted no puede escuchar algo de Lali sin decir, Esto lo inventó la Madonna. Y sí. Si no podemos hacer eso es porque no estamos madurando. Yo insisto. Si vos tenés la posibilidad... Ahora el problema es cuando vos ya no tenés margen de elección. Pero si vos tenés un margen de elegir algo y elegís lo malo, el problema sos vos. Daniel, le costó mucho ese punto. La guía definitiva para ser adulto. Flau estoy. ¿Pos 25? Y esto sí lo digo ya. Esto es así. Post 25 no se te puede sacar una planta. ¡Punt! El esfuerzo es mínimo. Se me secó uno, chicos. A mí se me sacó un cactus. No, dos. Porque pensé que era de plástico. ¿Me entiendes? Pensé que era de plástico y un día se murió. ¿Qué sigue? ¿Está entiendo? Post 25 no se nos puede morir una planta, chicos. Ya está. Es mínimo el esfuerzo. Si así manténs el gomero, ¿cómo está otra parte? Es ponerle agua dos veces a la semana. Y ahí está el gomero. Y ahí está el gomero. Seco. No, ni gomero, que doy la tierra nada más. Está liada, no toma huellas, no me da miedo. Seco. Se lo comió la oliva. Post 25 hay que empezar a rever si se te muere una planta. Por sequía, ¿no? No porque esas plantas, hay plantas que son complicadas. Ya es hasta acá. Eso te entiendo. Eso sí te banco. No, te banco. Y hay que rever. A todos nos ha pasado, sí. ¿Entrás de decir, mira, se me murió una planta? ¿En qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ups, se me murió una planta que habré hecho nada. Porque no es que lo tengo que mandar al colegio. Le tengo que poner un vaso de agua, Dani. De vez en cuando. Es que yo creo, sí, te banco. De cualquier manera, creo que no todo el mundo está preparado para tener ese tipo de vida en su hogar. De tener una planta. Claro. Bueno, pero por eso te digo que es la guía para ya convertirte en adulto, Dani. Responsable. ¿Cómo después vas a cuidar a tu sobrino si se te seca un gomero? Yo estoy muy lejos de ser adulto y responsable. Limpian las paredes. Y esto es algo que yo también me sorprendí un montón. Mi amiga me dijo, Chami, ¿qué hace cuánto uno limpia las paredes? ¿Qué? ¿Una pared se limpia? ¿Qué parece? Dice, claro que sí. Todas las partículas que se te pegan, las cosas que se te manchan. ¿Cómo la limpia? Las paredes. ¿Pero cómo la limpia? Bueno, una toallita media húmeda y demás con un poquito de aguito. Pero tiene que estar con una pintura lavable. No, porque no la empapás, Daniel. Pero tener la conciencia que en tu cabeza tengas en cuenta que se tiene que limpiar la pared, Daniel. A mí esto me pasó con los vidrios. Yo un año después de que vivía sola dije, claro, el vidrio lo tengo que limpiar. El vidrio no se limpia solo. Es para esto que se compra en los diarios, ¿no? Claro. Y por esto venden limpia vidrios. No tener en la cabeza. La gente que dice, no, acompáñame que tengo que comprar limpia horno. Tengo que limpiar el horno. Y ahí vos decís, está bien, pero hubo un momento. No, el común de la gente no. ¿Me entendés? Que vos dijiste, claro, tengo que... Y hay un material especial para hacerlo. Lo de los vidrios a mí me costó. ¿Sabés cuál vos no tenías, Dani? El microondas. ¿Te acuerdas que te sorprendiste cuando te dije la taza con... Ah, bueno, pero eso es un huendo mágico. Yo tengo antigrasa. Bueno, pero te quiero decir, tener la conciencia de decir, hay que limpiar las paredes. Porque no te entras, o por lo menos a mí, que no soy adulta, no entra en mi cabeza que esto es parte de la limpieza. La pared es la pared. A mí me dijeron una vez lo mismo, pero con las puertas. Me dijeron, ¿vos no limpiás nunca las puertas? ¿Cómo las puertas? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Primero, y así me dijeron... Che, Dani, me acabo de cuenta que yo no limpio mis puertas. Jamás. No, aparte me dijeron, mirá el asco de la puerta esa. Y yo cuando ya te dicen eso, ya la ves con otro detenimiento. Pero aparte tiene todo el sentido. La retocas, abrís, está para afuera también una parte. Tiene re sentido. Y estaba sucia la puerta. Y sí, claro. Agarrás una esponjita, le ponés y ya está. Te queda bruto. Pero hay gente que ya es adulta que lo hace. Lo hace solo. Lo hace solo, Daniel. No le hace falta que una chiquita de 23 años entrando a tu casa te diga, Che, Dani, era un asco en la puerta esta. ¿Cómo? ¿De qué edad? Listo, seguimos. No, pero está bien. Perfecto. Algo que también a mí me costó, posta me costó, si hay un impuesto sin pagar, no se van a olvidar. No, claro. Al contrario, se van a dejar pasar otro y quizás otro. Créanme por experiencia, chicos, no se olvidan. Bueno, en eso yo soy un adulto. Cuando menos lo pensás, ¿me entendés? Porque vos decís, esto ya claudicó. ¿Viste qué? Claudicó, claudicó. No sucede así. Claudicó, se acuerdan mal. Pero aparte es como te digo yo. Te dejan pasar esa onda. Dale, dale. Dale, dale. Te viene otra, te la dejan pasar también. Viene la otra. Es free. Ah, pomba. Y el interés que te dicen, bueno, podés pasar por acá y te la vamos a dar. No, yo en eso, oh, yo no sé. Bueno, en eso sos adulto. Soy yo. ¿Me aparece para pagar? No. Pomba. Lo pago. Yo ahora sí, pero de nuevo. Entiendo, pará, pará. A fuerza de quilombo. Pará, entiendo que en muchos casos no llegas con la guita, tenés que estar juntos. Estamos hablando de voluntad. El tema es cuando vos lo dejas pasar. Por supuesto. No, no, yo en eso soy. A mí no se me pasa. A ver. Para la gente que es como yo, este es el consejo que les digo por experiencia. Escuchen a esta vieja diabla. La gente a la que le debes plata de los impuestos no se olvida. No, chicos, es clave. No se olvida. Es el título del día. No se les pasa. No se olvidan. Chicos. Y la Alexis pensó que se habían olvidado de cobrarle el wifi. Bueno, ahí está. ¿Me entendés? ¿Qué vos decís? Se les pasó. No se les pasó. Pero si el negocio de ellos es cobrarte. Bueno, Daniel. Pero uno lo llega a pensar. A nadie se les pasa. Chicos, tengan costurero. Basta. Hay que tener costurero. Yo ya tengo la lata. No te digo que una buena lata de galleta. No te digo que tengas de todo. Pero tenés que tener costurero. Si sos un adulto tenés que tener un costurero. Tuyo. Sí, pero además eso trae aparejado y tenés que saber coser. Ah, claro. Ahí se les... ¿Para qué voy a querer un costurero si yo no sé coser? Yo no sabés cómo le entran los botones. Ah, ¿sabés coser? Sí. Ah, no me di. Y finena. Ah, claro. Hacer crochet, se tejer, se bordar. Sí, claro, Danu. Eso no sé coser. Pero tenés que tener costurero, Danu, porque sabes que pasa un día, te va a suceder. Y no sé si ser adulto, ellas tenerlo en el auto, ¿eh? Un costurero en el auto. Porque el quilombo es, la emergencia real es que se te rompa un botón de la camisa y estés en cuero en amplar. No, claro. No en tu casa. Claro, sí. Entonces tiene mucho más sentido que sea... Y voy a sacar del auto, ziqui, 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 ziqui. Te vas al auto, taca, 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 tres segundos y ya está. No, no está mal. Tiene mucho más sentido. Sí, no, no está mal. No está mal. Dos herramientas mínimas, chicos, hay que tener en la casa. Sí, un martillo. Dos mínimos. Y una pinza. Yo no lo tengo. Sí tengo el palo ese para desenroscar. ¿Eh? El palo para desenroscar. ¿Un destornizado? Es. Ah. ¿Pero qué punta? ¿Plana? ¿Philip? Puntuda. ¿Eh? Como... Sí, como... ¿Plana? ¿Plana? ¿Plana o tiene como estrellita? Tiene un asterisco. Entonces, ¿Philip? Es. Está bien. Pero no te tengo martillo. Yo martillo tengo. Tengo pinza. Y un poquito de martillo y no palo de amasar. ¿Por qué no? ¿Para qué quiero un palo de amasar si yo no amaso? Dos herramientas mínimas y siempre tener esto, focos de luz de más. Sí. ¿Es de adulto? Sí, tengo. Porque es una compra que vos no es que lo tenés en la lista del súper cuando vas. Sino que decís, me voy a hacer un kit de foquitos por las dudas que estoy me ocurre. No, ya. ¿Querés algo más sobre esta misma cajita de herramientas? Digamos. Pegamento. ¡Ah! ¡Importantís! No plasticola. ¡Pegamento! ¡Importantís, Daniel! Mínimo una silicona. Sí. Mínimo. Ah, no. Ah, te fui yo un pulpito. Bueno, pero este tipo de... No, pero vos ya le decís otro que es un escándalo de tecnología. El del monito tengo yo. ¡Ah! Un montón, Dani, ese es un montón. Te pego y te pegan las cosas brillantes. Eh, vamos terminando, eh. Fue larguito porque es toda una guía para ser adulto. Las relaciones que tenga tienen que ser divertidas. Si no te estás divirtiendo, no es ahí. Y me parece que siempre estamos hablando, la relación tiene que ser amorosa, sana. El vínculo tiene que ser divertido. Lo demás viene solo. Divertido. Si es divertido, el sexo va a ser divertido. Sí, ese es divertido. La charla es divertida. Exacto. Esto es divertido. El tiempo que pasaste te divertiste. No le bajen el precio en la diversión. Bueno. No, Dani. Juancito. Vínculo, vínculo en donde no te divertís. No, ah. Sí, vení. Vamos a... A ver. A la cámara. Está perfecto. Gracias. Ah, me está... No, no. No, ah, seguimos. Está bien. Está muy bonito. ¿A dónde se... Yo, eh... Me van a hacer la entrega de la Copa del Honor. Que suene tú y yo, ale, 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 de Ricky Martin. La copa... La copa... Cuando llega la frase, llega, ¿no? ¿Sacá? Te agradezco. Ay, qué fe... No, me la habían dado nunca todavía la Copa del Honor. Gracias. ¿La habías tenido? No, es la primera vez. Bueno, algunas palabras. Bueno, eh... Gracias. Ah, es secreto. No, no preparé. No me lo esperaba. Y te puedo olvidar, te olvidar. ¿Entendés? Vínculo que no te divierte. Si no hay diversión... Ahí está la Copa del Honor. De más. Te la ganas, tene. Gracias. Recuerden que esta es una copa que se les da a todos los tiranos una frase o dice algo interesante. Esto es así. Esto es así. Después se ve sano, no sano. Esto es... Ok, sí, esas son cosas para... Para... Divertir. Divertirse. Me divertí. Ponto. Exacto. Ponto. Vamos, terminando cuidar la piel. Se acaba, chicos. Ay, en eso yo a mí me cuesta. Soltar. Me cuesta. Estamos... Me cuesta. Es radiación... A ver. Me cuesta. Hay que proteger... Basta. Y tengo... Y esta cosita del género, varones tienen piel. Cuídenla. Sí. Cuídenla. Tengo todas las cremas que soñaste alguna vez en tu vida, las tengo. No las uso. No las uso. No las uso. Bueno. Ese es un hábito que tenés. ¿Sabés qué pasa? Viste que vos dijiste lo del agua y el agua de la piel. Y ya cuando tomas agua también se... No siempre, Daniel. Y para los rayos, el celular, las pantallas, ¡te estás muriendo! Y no solamente por eso. ¡Protegé! Es el órgano más grande del cuerpo humano. A mí lo del celular, déjame que te lo... El más grande... No es real. Por eso le podés poner filtro azul ahora al... ¿Cómo filtro azul? En tu celular vos podés poner filtro azul para que no tenga tantos UV. O sea, ni siquiera lo usabas con filtro azul en tu celular. Una locura lo que estás haciendo. Vos te querés morir mañana. Eso querés. Eso es lo que querés. Ahí lo ponemos en el corte. Ah, el trutón. Esa, boludez. Me quedan dos Danu, que me parecen muy importantes. Que en la guía definitiva para ser adulto. Es muy difícil y lo sé. Pero hay que dejar ir un poco el doble sentido con todo. Es re difícil. Yo lo amo. Ok. De última, intentar frenar el... Allá la están abriendo. O alguien te toca la puerta y te dice, abrime como anoche. ¿Eh? Bla, bla, bla. Esta. That's what she said. Yo sé que es difícil. Pero en eso no nos hace ser divertidos. Es difícil, pero no puede ser que ya como adultos no podamos estar en la misma habitación que alguien que está comiendo una banana. No puede ser. ¿Qué, Marcelo? ¿Entendés? Ya hay que dejar el tema de conocer Marcelos. Yo entiendo que es difícil. O por lo menos bajar la graduación. Porque, ¿qué sigue? ¿Tiramos un borrador contra el pisador? Pero es difícil. Es muy difícil. Yo escucho el nombre. Marcelo. ¿Entendés? Y ya ahí me viene. Estoy viendo un partido con un arquero que se llama Angulo. Y bueno, yo no puedo. Yo lo entiendo. Es difícil, Liz. Es muy difícil. Es muy difícil. Es súper difícil. O cuando alguien dice, ay, ¿por qué no venís a casa? Que acá yo le puse califacción y está toda calentita, como esta. Bueno. No puedo. Y yo lo sé. Sí, no sé. ¿Soy culpable? Sí. ¿Entendés? Pero, ¿só culpable? Porque quizás eso también sea parte de la diversión que estábamos hablando recién. Che, ¿no arreglaron el techo? Está lloviendo y se está mojando todo. Allá lo está mojando. ¿Entendés? Entonces, es difícil, lo sé. Pero, por lo menos, hacerlo más un poquito al vinterno. Y por último, y esta me parece muy importante ya como adultos. Investiguen, aprendan, busquen a internet mínimamente dos técnicas para lo sexual. Mínimo. Bien. Para con la otra persona. Mínimo. Ya, 2022, no puede ser que haya que andar explicando dónde está cada cosa, chicos. Basta. Hasta acá. 2022, no hay que explicar más el pimentero. Ya estas cosas las tenemos que saber. Perfecto. 2022. Perfecto. Perfecto, ¿eh? ¿Qué bloque? Una guía. ¿Qué bloque? Para ser adultos. Amada. Que nos ayude a todos. ¿Qué bloque? En el próximo bloque abrimos... Me voy con mi copa, ¿no? Sí, y bien ganada. Me voy a tomar agua y vos te vas a poner el filtro azul en el celular. Pero, ¿y cómo se pone? Ahora lo buscamos. Bueno. Así pasa un nuevo universo de Lola. Escurris, vingueros, garransh, pasados. Ah, bien. Y locomotoras del sabor. Ah, debe ser griego. No desesperes, basta chiquero. En unos minutos, volvemos a hablar en nuestro idioma. Cooperativa Horizonte celebra su cuarenta aniversario con diecisiete mil viviendas adjudicadas, más un nuevo plan bienal de obras que prevé con organización y recursos disponibles la adjudicación de dos mil cuatrocientas doce nuevas viviendas y la ejecución de doscientas setenta nuevas cuadras con alumbrado público, cordón cuneta y pavimento. Un imponente plan bienal que además de obras podrá sumar otros quinientos nuevos puestos de trabajo a los mil quinientos ya existentes. Esto es Horizonte, más casa propia y más trabajo digno para los cordobeses. Horizonte, los pies sobre la tierra. Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año. Aberturas Urbantec. Aberturas para toda la vida. Te esperamos en nuestro showroom de Avenida Rafael Núñez cuatro mil seiscientos veinticinco. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Urbantec punto com punto ar. Vivir más retornable tiene premio. Llega una promo diferente de Coca-Cola. Llévate una Coca-Cola sabor original dos litros retornable más un sabor a elección a solo trescientos pesos. Envía un SMS con la palabra retornable al veintidós nueve tres siete. Té y participá. Es diferente porque cuida el planeta y tu bolsillo. Coca-Cola. Magia de verdad. En Radio Sucesos nos cuidamos con Seca Manos Pro Higiene que retienen el noventa y nueve por ciento de virus y bacterias. Además, ahorramos toallas de papel. Solicita tu demostración sin cargo en ProHigiene punto com o llamando al cuatro catorce treinta y ocho cero cero. Somos Pro Higiene. Sabemos cómo ayudarte. ¿Estás esperando para tener tu Big Burger en tu negocio? Hacé tu pedido y empezá a venderlas. Tus clientes te lo van a agradecer. Cien por ciento carne. No se achican nunca en la plancha. El precio más conveniente. ¿Qué estás esperando para encargar tus Big Burger? Con Big Burger, date el gusto a lo grande. Toques de color para todas las superficies. La más amplia variedad de pinturas para vestir el hogar o la empresa. Sintéticos tres por uno. Antióxidos, barnices, látex, cero rasos, revoque texturado, fibrados, membrana con poliuretano. Pintura, toques maestros. De Córdoba al país. Pídala. Tres cinco uno seis. Sesenta y cinco. Cuarenta y seis setenta y ocho. Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al cero ochocientos diez dos 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 treinta y cinco treinta y cinco. O ingresa a caruso seguros punto com punto ar. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consulta, cerramos cero ochocientos seis seis ocho cuatro cero cero. Simple doble punto ssn punto com punto ar. ¿Tenés un evento, un cumple, un casamiento, fiestas y querés hacer lo único? Meta BR Córdoba te ayuda. Hola, somos una empresa de alquiler de servicios de realidad virtual. Nos acercamos a tu evento y hacemos que vos y tus invitados vivan una experiencia única en Córdoba. Por más info, comunícate a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram. Meta BR guión bajo CBA. Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías, internación, carnet de vacunación, consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar, guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Búscanos en Instagram como arroba el naranjo veterinaria. Frenos Córdoba, reparación integral de frenos, servicio liviano y pesado, cambio de pastillas y cintas. Avenida Juan Mejusto, 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Instagram, Frenos Córdoba 68. Recibimos todas las tarjetas. Frenos Córdoba, desde 1968. Brindando el mejor servicio. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Cicatricure, dos por uno. Crema antiarrugas, estrías y cicatrices. Compras una y te llevas dos. Seguimos cuidándote en todas las farmacias del Hospital Italiano. Torneo Premier, fútbol once. Categorías, libres. Señors, más treinta y dos, más treinta y ocho. Maxi, más cuarenta y dos. Nueva categoría, super Maxi, más cuarenta y siete. Escribinos, ciento cincuenta y cinco, treinta, veinte cero uno. Torneo Premier, veinte años junto al deporte. El dinero en efectivo. ¿Sabías que en Credil podés llevarte trescientos mil pesos y empezar a pagar en julio? ¿Trescientos mil pesos? Así como escuchás, sacás tu préstamo hoy y empezás a pagar en julio. Llama al cero ochocientos diez, uno, dos, dos, siete, tres, siete, tres. O ingresá a triple W punto Credil punto com. Credil es el mejor, préstamos siempre. Pero estamos sujetos a la aprobación de requisitos. Promete cuidar de manera incondicional nuestro hogar, tanto en el invierno como en las vacaciones, de día y de noche. Estemos o no presentes y hasta que volvamos a casa. Sí, queremos. Porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu casa, auto o comercio. Número de inscripción cero ciento noventa y dos. Superintendencia de Seguros de la Nación cero ochocientos seis, seis, ocho mil cuatrocientos. En este dos mil veintidós aprende un oficio para toda la vida y de manera presencial en Integral Capacitando. En Integral Capacitando, cursos de soldadura, cerrajería, electricista matriculado, mecánica automotriz y de motos, reparador de bicicletas, instalador de alarmas y cámaras, reparador de PC y celulares. Cursos presenciales de excelente salida laboral con certificación universitaria. Para más información, ingresá a integralcapacitando.com.ar o al cuatro veinticinco setenta y cuatro cuarenta. La vida es lo más importante. Por eso en EPEC implementamos un ambicioso operativo antifraude en toda la provincia para eliminar las conexiones clandestinas. Así, evitamos el riesgo eléctrico y mejoramos la calidad del servicio para los vecinos que cumplen con la ley. Podés ayudarnos denunciando de forma anónima en epec.com.ar EPEC, para seguir creciendo juntos. Come on Technologies, llegó y pisa muy fuerte. Mayorista y distribuidor de productos de tecnología, rings mineros, periféricos gamers, sonido y todo lo que necesites para lanzar tu emprendimiento tecnológico. Pasa por nuestras redes y conocenos, arroba, come on Technologies, en Instagram y Facebook. No tienen capa, pero son tus superhéroes radiales. ¿Quiénes son? Lola Florencia y Daniel Curtino. Lola Florencia y Daniel Curtino. Basta chicos. Basta chicos. No olviden. Juanes, al aire, por supuesto. Sí, claro. Y para el día está perfecto. ¿Por qué no? Está perfecto. Para el día está perfecto. Recuerden que en el día de la fecha están participando por los Lomitos de El Candil. Se van dos en el día de la fecha. Para el Twitch y para el mensajero tienen que estar siguiendo arroba Lomitos El Candil. Otra social, Dano, si me lo permite. De sociales. Sí, exactamente. Hoy a las 19 horas, 19 horas, vamos a estar haciendo un vivo por el Hot Sale desde Eclipsia Sex Shop. ¡Ay, te veo! 50% de descuento y vamos a estar mostrando allí cuáles son los... Y de hecho en el vivo hay un poquito más de descuento. Bien. ¿Cuáles son las cositas que van a estar con muchísima rebaja desde Eclipsia Sex Shop? Y desde arroba Lola Florencia lo van a poder ver a las 19 horas. Lo veo, Che. A la vuelta a casa. Me gusta. Y hay unos morlones. Bueno. Hablando de ella, empezar a saber, a conocer un poquito de esto. Sí, claro. Ya somos adultos. Para el otro. Somos adultos. Yo entiendo, la ESI es muy necesaria, pero ya como adultos chicos ya investiga. Investiga. Investiga un poquito, ¿no? Investiga. ¿Dónde está tal cosa? 153, 506, 360. Me acabo de dar cuenta que soy muy adulta. Una señora muy mayor. Hago todo lo que dicen. Bueno. Las plantas divinas. Reserva de medicamentos. Costurero. Caja de herramientas. Tengo palo de amasar. ¿Cómo estás con medicamentos vos, Florencia? Me tengo que ir a lavar las paredes. Hablando de adultes. Estoy. No, estoy bien. Bien, bien. Estoy bien. No soy vos. No, no, claro. Daniel tiene suero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo te tengo hasta un decadrón. O sea, que yo no me... No soy de sufrir dolencias mucho. Yo tengo ibuprofen. Sí, obvio. Obvio. Y ahí va a ser las cuatro de la mañana de un domingo. Seguramente. Los escuchamos. Hola. Basta, chicos. Hola. Buenas tardes. Lo del doble sentido es lo más difícil. Muy difícil. Ayer estábamos comiendo empanadas a la noche en lo de mis viejos. Ya, ya le estaban comiendo empanadas. Mi hermano, cuñado, y había sobrado una empanada. Mi hermano dice, bueno, ¿alguien quiere la mitad de esta? ¿Y iba a haber? Y mi cuñada, no en chiste y no en doble sentido, dice, no, no, dámela toda. Y yo por dentro me moría. ¿Y cómo es lo? Pero no dije nada, me lo aguanté. Bueno, un adulto. Pero el pensamiento era completamente... Bueno, ahí eso ya es adulto. De cinco que se te ocurren, tira una. Y tírate esta. Claro. Ayer la están tirando. ¿Eh? También. Amo el mensaje que llega. Lo de la banana es cierto. Nunca estoy cómodo comiendo con gente. Quiero ser yo. Sí. Es que sí, obviamente. O sea, le incomoda ver a alguien comiendo una banana. Él mismo, no puede. ¿Por qué tenemos que comer la banana en privado? Claro. Ayer le estaban comiendo en privado. Esta le comió en privado. Ayer le están dando... Está bien, bueno. Te das cuenta de lo que estamos hablando. Qué negra aliada. Todos mis vínculos para atrás. No me divierto con nadie. Me estoy replanteando de todo. Ahí está. ¿No te divertís? Ay, qué feo. Ojo con los vínculos divertidos. Porque yo con mis amigos me divierto un montón, pero no hay uno con la mandíbula quieta. Está bien. No, no, es que es otro tipo de divertido. Yo te entendí, Flavio, y la gente te entiende. Divertirse no significa estar de joda. Exacto. Que sea una cosa divertida. Divertida, de estar ahí, de charlar. Y de divertir y que te resulte atractivo en la charla por divertida. Que sea divertido aburrirse juntos. Claro. A ver. Si te están hablando de... Que sea divertido aburrirse. De la extinción de los dinosaurios. Sí, ya la ganaste. No te la van a quitar. Sí, mañana se la dan a Rini. De nuevo. Depende. Ah, Rini tenía para contar una historia. Pero era del anterior. Ah, no. No era de lo de la adultez. Era del... Ah, era del... Ah, bueno. Ahí vamos, Rini. Herramientas básicas. Pinza, martillo y dos destornilladores. Plano y Phillips, dicen por acá. Cosas que se aprenden de adulto. El papel higiénico y el azúcar también se acaban. Compren. No hay más chúcar. ¿Cómo puede ser? ¿No era infinita la botella? No, no, no. Claro, se acaba. Unas que piensan que es infinita. Sí, claro. Chicos, se me sacó la albahaca. Pero lo peor es que soy padre de hijos. Encima. Se me sacó una albahaca. Ah, y es difícil aguantar la albahaca. De mantener, digo. En absoluto. Ah, bien, perfecto. A ver. Hola, va a estar, chicos. No sé si ya lo dijeron, pero para mí, adultez, es revisar tu casa antes de ir al súper y decir, bueno, me hace falta salse de tomar, me hace falta detergente, me hace falta ir con la lista al súper y comprar eso. Y nada más que eso, no volver con 200 boludeces que no habías puesto en la lista. Te van con Lola, por alguna razón. Te van con Lola, por alguna razón. Te van con Lola, por alguna razón, me aguanto, les van a ir al baño un montón. Y estoy ahí, ay, qué van a hacer. Pero quizás ese es como un desafío que tengan ustedes. Te juro que no. Es, no sé, es, no sé. ¿Le hace mal? ¿Jugarle una carrera en la naturaleza? Le hace mal a tu vejiga. Eh, chicos, adultez es tener una buena sartén y un wok. Bien, en buen estado. Perdón, yo tengo tres sarténes soñadas antiadherentes que me compré y el wok. Basta de esto. Brutal el wok. Sabés que también, para mí, para la guía de ser un adulto, un buen cuchillo, uno solo, aunque sea, buen cuchillo. Yo todavía te corto con lo mismo todo. Yo tengo cuchillo para la diaria y cuchillo si va alguien. O sea, cubierto por si va alguien. O sea, yo tengo, eso también es de adulto, plato, copas y cubierto, digamos, juego de mesa por si va alguien. O cuando como yo. Te hago una consulta, ¿lo heredaste o lo compraste? No lo compré. Ah, bueno. No, para los cuchillos y tenedores gamusa, tope de gama, creo que son de cuando se casó mi abuela. Bueno, ahí va, Dani. Yo también tengo todas las cosas de Brizuela, de Vito. ¿Pero la sacás cuando va alguien? Sí. Bueno. Bueno, pero te quiero decir, nunca estuvo en mí el de decir, me voy a comprar. No, yo cuando compré los platos, sí. Sí. Los platos y las copas. Ah, yo platos sí te compré. Esto para cuando viene alguna otra jornada. Ser un verdadero adulto es utilizar todos los programas del lavarropa, sabiendo para qué sirven. Adulto hecho y derecho, yo te hago el pre-lavado y después el lavar. ¿Qué? ¿Usted tiene el lavarropa? Sí, yo no. ¿Eh? No tenemos. ¿No tenés el lavarropa, Julián? ¿En serio? ¿De qué me hablas? Está re bien, igual. Dale, yo quiero. Chicos, más que llevar la lista del súper, es llevar una lapicera para ir tachando lo que vas comprando en el súper. Sí, que yo no voy al súper. Súper adulto. Completamente. Yo no voy al súper. Bueno, pero vos sos raro, Dani. No, no se entiende. Toda la gente va. Adultes, chicos, para mí también, para esta maravillosa guía, tener ropa para limpiar. Claro. Después la ropa, ¿sabes por qué te parece que no? Porque no limpias profundamente. Estoy al piso, abajo de la cama, atrás de la heladera, ¿entendés? Paredes, vidrios. Entonces tenés que tener un buen broche para hacerte el rodete, un buen roguineta, porque es con toda. Nosotros, nuestro limpiar es, pondré esto abajo de aquí. ¿Qué? ¿Otú no tiene gente que te limpia? Bueno, Daniel, no, la verdad que no, ¿entendés? Chicos. Está bien pensado la ropa, el outfit. A ver, qué vergüenza, Dani. Bueno, bueno, chicos, adultes también es, ojo, ¿no? Tener un buen vecino. Tener una buena comunicación con tu vecino te ayuda a no tener, por ejemplo, un martillo en tu casa. Porque sabes que lo tiene el vecino. Sí, completamente. Pero ser más adulto es tener el martillo propio. Sí, claro, obvio. O sea, ¿sabes qué es eso? Tener un vecino adulto, está hablando usted. Acá estamos hablando nosotros de serlo. Siempre tener huevos en la casa. Con eso zafas de todo cuando tenés hambre. Siempre huevos. Re. Sí. Re. Re mil sí. Totalmente. Y si ya tenés una canastita, pero ponés los huevos. Aparte que eran hermosas, con forma de gallina. En esta canasta también pueden poner los huevos. Bueno. Hola, chicos, tengo 45 años. No me aguanta ni una planta, menos limpiar paredes y puertas. De hecho, me acabo de enterar que eso se hace por ustedes. Tengo tres chicos y un perrito vivo. Eso cuenta. Me anoto por los lomitos. Claro. Las puertas me interesa poco. No, es rarísimo. Es rarísimo. A ver. Adulto que vive en casa con patio sabe que tiene que cortar el pasto porque si no en dos meses tiene un terreno baldío en el patio y la casa, ¿no? Dos semanas. Yo todavía no ubico bien el horario en que me buscan la basura, Daniel. Ah, bueno. Eso es re de adultos. Eso es re de adultos. A ver que aparte onda una alarma. Ay, tengo que sacar la basura. No. Eso es re de adultos. No, 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 no me sucede. Todavía no me sucede. Yo vivo en un lugar que me la sacan por mí, pero entiendo que para ustedes debe ser complejo darse cuenta cuando salen. Está en el Buckingham, Daniel, un príncipe de Gales. A ver. Lo que yo estoy escuchando es que todo lo que tiene el Dani, si dejara gastar plata al pedo, sería millonario. Tiene cosas al pedo en la casa. Y pero el Dani le chorre a la guita. ¿Pero cómo cosas al pedo? Tengo sartén, chicos. ¿Qué es al pedo? Chicos, necesito, por favor, que se cumpla lo que acabas de contar, Lola, porque hace rato que quiero comerme un buen conito de esos con chocolate de helado y me da vergüenza pedirlo. ¿Por qué? Y me da vergüenza comerlo. ¿Por qué? No, no te den vergüenza. No, no. Vergüenza es otra cosa, señor. No, 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 completamente. A ver. Hola, basta, chicos. Lo de los servicios también pasa lo mismo con la tarjeta. Ellos nunca ni se olvidan de que vos les debes. No se olvidan, eh. Ni tampoco te avisan que vos les debes. No se van a olvidar nunca. Entonces uno se confía y así como después se clava con una deuda de la gran pu. Chicos, no se van a olvidar jamás en la historia. Avisen, estaría bueno que avisen que uno les bebe. Sí, estaría bueno que avisen. Chicos, en los bazares se compran palos de amasar. Me acaba de decir mi mamá y les pasó el dato. Perfecto. Está perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Los escuchamos. El adulto es un costurero, o sea. Ah, bueno, pero ¿en qué están mandando? Un costurero quiso decir. Un clave. Se escucha muy mal, pero sí, eso es lo que decíamos, ¿no? Del costurero es... Hay que tenerlo, chicos. Hay que tenerlo. Esto es así. Hay que tenerlo. Hola, chicos, ¿cómo les va? Ahí estáis escuchando los mensajes. Sea adulto. Y ese que decía que le pedí las cosas al vecino. Bueno, yo soy el que tiene el martillo. Claro. El que tiene el taladro, la mecha de seis, de ocho, cuando vos colgás el cuadro. Y es de adulto, mandenlo a la mierda al vecino. Cuando te viene a joder por todo. Ay, el vecino que tiene para cortar el pasto, tienen que cortarlo a las cinco de la mañana, porque si no, ya empezamos a salir todos. ¡Carlito! ¿Eh? ¿Te compraste una bordeadora? ¿Qué pasó, Charlie? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le tiene que poner un silenciador para que no salgamos todos, ¿me entiendes? Bueno, no es una cuadra nuestra, cuando yo vivía en la casa de mis viejos. El quito, que vive pegado a la casa de mi mamá, que es el padre del Francisco, del Pancho. Él era ingeniero electrónico, digamos. Bueno, uno de estos así. Entonces tenía todo. Esto. Del tornillo más pequeño hasta el tornillo más mayor. De todo lo que se te ocurra para circuitos. Entonces voy a decir, che, me hace falta un tornillo, me voy a pedir el quito. ¿Y sí? Pero es una rotura de huevo, Dan. Es una rotura de huevo. Como vecinos, nunca fue mi caso, pero uno se compra una hidrolavadora. Bueno, escondela. Te la van a pedir. No la puedo usar, Danu. Esto es así. Esto es así. Te la van a pedir. Es que esto es lo que pasa. Te la van a pedir. Oli, otro punto para la guía de adultez es comprar por primera vez el contorno de ojos. Es un camino de ida. Ya está. Lo compras la primera vez y ya sos adulto. Yo tengo contornos de ojos, ¿no? ¿Y sí? Sí, vos tenés contorno de ojos. ¿Y no los usas? Sí, no los usas tampoco. A ver. Así están los contornos de ojos. ¿Cómo se usa el contorno de ojos? Frito acá. Sí, lo tengo. Cuando uno es adulto, mayor y responsable de esperar al servicio que sabe que va a llegar, dígase, correo, ¿estás esperando un paquete? Che, ¿hacemos algo? No, no puedo salir de mi casa hasta que hoy no llegue el paquete. Acá dice que va a llegar hoy. El que te instale el internet. El que instale el cable. Para mí no hay cosas más adultas que no hacer nada para esperar a ese buen hombre. Bueno, sí. Sí. Y para colmo, los de cable, por ejemplo, te dice, van a estar entre las 9 y las 6 de la tarde alguien va a llegar. Dale, hijo de puta. ¿Entre dónde? Entre la primera semana y la última del año. Bueno, renuncio a mi labor. En un momento. Hago home office. ¿Cómo querés que haga para que me diga un calzón que pedí? Y vos salís a comprar un criollo y llegó. Y llegó. Y vos estabas comiendo el criollo. Y te deja. No, vinimos. Ahora la tenés que buscar vos. Te la vas a tener que coser vos a la tanga que pediste por un mercado libre. Dale. Es rarísimo. ¿Sabes qué? También saber absolutamente todas las cosas que uno tiene que pagar. Entiendo que a vos te parece fácil. Pero los otros días me dice mi vecino, chelola, fíjate, porque llegó rentas. Y mi pregunta fue, ¿para mi casa también? Dios te gusta que me pague. Yo también. ¿Esto es a todos, digamos? ¿No está preparada para vivir sola? ¿No? No está preparada para vivir sola. Yo dije, pero esto es casa de por medio, como... Por las dudas, Flor, por las dudas te comento. Renta es de la provincia. También tu casa paga municipal. Tu auto también paga municipal. Tu auto también paga rentas. No, el auto sí. Pero yo no sabía que esto también aplicaba a la casa. ¿Qué sigue? Le tengo que comprar nafta a la casa. Se le llama el inmobiliario. Ah, sí. Tiene que pagar. Ah, sí. Se van a olvidar. No se olvida. Se van a olvidar. El auto no lo tiene que pagar si ha pasado 10 años. Yo soy adultísimo, porque el fin de semana precisamente estuve limpiando manija y las puertitas de... Ah, muy adulto. ...de la cena de ahí, de los muebles de la cocina. Y encima, ¿sabés con qué? Con esas pomadas que son para el cobre. ¡Ay, la pomada para el cobre! ¡Que te brilla! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Te brilla brutal! ¡A nivel de adulto! Sí, te brilla brutal. Comprar una pomada de cobre... No sabría dónde comprarla. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y ahí le da taca, 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 taca. Y te quedás soñada. ¡Qué maravilla! A ver... Hola, basta, chicos. Hola. Una tarea de adulto también es... La basura. Preocuparse porque tenga una buena bolsa o doble bolsa... ¡Re! ...o estrategia que sea para que no se ensuie tanto el tacho de basura. Y si se llega a ensuciar, limpiarlo. ¿Sí? No, y acá me están diciendo, chicos, el fin de semana me puse a vaciar todas las rejillas de casa para que corra mejor el agua. Esta es neva, ¿no? ¡Qué bien eso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Desatornillar, sacar la rejilla... Sacarle todo lo que haya quedado. Yo no quiero pensar lo que puedo yo encontrar ahí. Sí, hay un ser vivo, seguramente. Sí, 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 sí. En la mía también, digo, ¿no? ¿Un minero? Sí, claro. Hay un minero que quedó ahí. Son 32. Ajá. Imposible no decirle a alguien que está comiendo una banana a Mirta. No, bueno, un montón. ¿Cómo es la Mirta? Claro, este señor se ve que su esposa se llama Mirta y le dice, no lo va a interesar a Mirta, ¿eh? Está bien. ¿Quién es Mirta? Qué monstruo. Allá le están limpiando la manija. Disculpen, no soy adulto, dicen acá. Chicos, a mí me cayó una deuda de comercio e industria. No sé qué es. Pero él tiene un comercio, entiendo. O una industria. O una industria. Eso no nos llega a nosotros, o al menos a mí. Chicos, mi mamá entró a mi casa espantada a tapar las plantas para que no se me congelen. Jamás se me ocurrió. Salvo que usted tenga una al pelo. ¿Cómo se llama? Hay una que es para el frío. ¿Qué cosa? Hay una planta que es para el frío. Ah, pensé una frazada para las plantas. A ver. Ni hablar la primera vez que me tocó limpiar el sifón de la descarga de la bacha de la cocina. No sé de qué me habla, señor. Yo veía cuando era chico, no tan chico, mi viejo siempre lo hacía. Y yo decía, ¿cómo hace eso? Y el día que me tocó hacerlo, estuve a punto de tomar un plomero porque era arcada. ¿Qué es lo que limpian? ¿El sifón? Ah, la gila de esa. ¿Qué se limpia esto? ¿Qué es? ¿Qué es, Dani? Y lo que está bien cuando vos tenés la canilla, la mesada. Sí. Y abajo, si vos abrís el mueblecito, tenés la tubería, digamos. No la he visto. Bueno, cuando guardas los botes de porrón esos que tenés vos ahí, bueno, ahí está como el sifón eso. Se saca y se limpia. ¿Cómo? ¿A qué le llaman sifón a ustedes? Se le llama así sifón porque es la parte de... ¿A la manguera? No, es una manguera. Es como un plastiquito que está ahí. Como un codito que está ahí. ¿Y cómo lo...? Y bueno, parece que se limpia. ¿Qué dice? ¿Vos sabías de esto, Daniel? No, pero si te meten productos que son para tirarle... Ah, Julián lo hace. ¿Vos lo hacés, Julián? Allá la están sifonando también. No la sifonina, ya. Digamos que se limpia porque empieza la bacha a subir el agua y no se va más el agua, entonces porque está todo trabado ahí. Esto es la menor idea de qué me están hablando, ¿eh? Florencia, venden telas para tapar plantas, dicen acá. Yo trabajaba en un lugar donde la vendían. ¿Y se llaman así tapas plantas? Tela para tapas plantas. Listo. Hola, buenas tardes. Yo hablo como siempre. Es muy de adulto, también es una de muy feliz. Perlos azules por el baño. Y bueno, ¿te parece ese lindo? Algún triplador es... ¿Vos sabías de esto, Daniel? Una vez al mes, ¿no es una vez al año? Pregunto, pregunto. Una vez al mes está bien. Esto es cosito de con cepillito, Dani, no te estoy hablando de pasar así. No, 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 no. ¿Una vez al año, dijiste? Una vez al mes, dices. ¿Dani en las vidas agarró un cepillo vos para limpiar eso? No, porque yo tengo gente que lo hace por mí. Oye, callate. No, no, no entra, ¿me entiendes? Me pareció mucho. Esto de que te aparezca vos en la cabeza, decir, hoy limpio cepillo todos los azulejos, Daniel. Claro, sí, claro. Sí, obvio. Esa tapita blanca que junta los restos de comida de los platos, acá me la están mostrando. No, pero esa sí, esa la sacas. No, es abajo, Daniel. Mirá. Es la manguera que yo te digo. Sí, pero no, es una manguera. Pero si yo abro eso, ¿se va a caer el agua después cuando abra? Hay que cortar el agua, Florencia. Hay que cortar el agua. No, yo no estoy capacitada. No, de ninguna manera. ¿Qué? ¿Tengo que cortar el agua? ¿Qué sigue? Es un asco eso. ¿Qué sigue? Besos a lo vale, ponen acá. Bueno, besos a lo vale. Rarísimo. Últimos mensajitos, a ver. Ah, ya se lo están mostrando. Por no ser adulto me embargaron las cuentas bancarias y Mercado Pago por no pagar rentas. Eso nunca te mandan factura ni nada. Vos tenés que adivinar. No entiendo esto. ¿Ahora no tengo plata y mi mujer está embarazada? Bueno, pero cada comienzo de año usted entra a la página de rentas. ¿Qué? Pero tienen que avisar. Pero si hacen un... Pero Florencia. Vamos a hacer uno nuevo y no me nieguen. Esto te lo tienen que enseñar en el colegio. Sí, pero espera. Dale. Siempre salen las publics y las tandas de gobierno, tanto municipal, provincial, diciéndote tienen la posibilidad de pagar rentas. ¿En la tele? Y en la radio de la que vos tenés una. Acá. Acá salen, riñón. Sale, sale. Te hacen el descuento si pagas en una sola vez todo. O sea, háganlo, pero esto tienen que enseñarlo en el colegio. En el colegio tienen que hacer este bloque. Es más. ¿Eh? ¿Qué tanto? ¿Hace cuánto que no entras al CIDI vos? Al Ciudadano Digital. Sí, dos meses. Porque ahí te estiran notificaciones de que no te lleguen a ningún otro lado. ¿Hablas en serio? Sí, claro. Ay, a ver. Se llaman mantas antiheladas. Se los dice un semiadulto. Un semiadulto, exacto. Un adulto a la mitad que tenemos acá, ¿eh? A ver. Ah, ya están cortándole agua. Bueno, Tane que corta el agua, Dani. Tane tiene una rosquita, eso. Lo abre como si fuese una tapa de abajo. Y ahí se queda el arro, la ejida, el pelo. A la flor le dijeron eso. Lo limpia y lo pone, lo vuelve a enroscar. Tiene una gomita que aprieta. Y ya está. Chicos, me enteré el fin de semana que tengo que purgar el termotanque para que no se pique. Mirá. No entiendo la frase, ¿entendés? No entiendo qué es un termotanque. No entiendo bien qué es, por qué pica. No entiendo. A ver. Hola, basta, chiques. ¿Cuál es? Re de adultos tener tapones. Tapones para cuando se cortan, saltan los tapones. En mi vida tengo tapones. Me siento re niña. Participo por esos ricos lomos del candil. Gabriela 613. ¿Los de la luz? Claro, los de la luz. Los de la luz. A ver, chicos, con los impuestos de relativo y si lo deberían enseñar en el colegio. Tenía un millón quinientos mil pesos de deuda con la AFIP. ¿Cuánto? Un millón quinientos mil pesos. Es mucho dinero. Educación financiera es flojísimo. Tiene que estar en el colegio. Pero como uno no... Daniel, un cheque. Eso te lo tienen que enseñar en el colegio. Sí. Ahí está cruzado, está embrollado, está esto, está el... El otro es depositable ahora, no, en quince días. Pero en muchos casos... Es que es a la mano, es al autor, es esto. En muchos casos, por eso siempre tienen que tener un amigo contador que le dé una manito. No, tienen que enseñarlo. Tienen que enseñarlo. O sea, que no son para vos. ¿Puedo sumar a que ser adulto...? Todo el mundo va a pagar impuestos. Sí, claro. Bueno, entonces tiene que estar en la educación. ¿Puedo sumar a que ser adulto implica que cada vez que te agachés tenés que hacer un ruido como... Aunque no te duele nada, sales solo. Se puede ser un poco. Es que te duele. En realidad te duele. Últimos. Escúcheme, señora. Si usted tiene tapones, está fuera de la norma de electricidad. Esto le iba a decir. Usted debería tener llave térmica. Sí. El tapón ya no va más. Bueno, pero no la metan presa, porque ella estaba participando. No, sí, ya le hemos geolocalizado, le están mandando un patrullero, pero creo que hace 10 años ya que no se usa el mal tapón. Chicos, purguen el termotanque, y escucha esto, que me da estrozo, y cambian la barra de anodo para que no se pique. ¿Qué dice? ¿De qué me habla? ¿Qué es una barra de anodo? ¿Qué sé yo? Yo no sé, porque no tengo termotanque. ¿Vos tenés termotanque? Sí. ¿Eh? Sí. No sé. Tengo termotanque, Julio. No, me parece que no. Tiene caldera, Flor. Sí. No tiene termotanque. Sí. ¿Qué es la barra de anodo? Es un lugar para una batalla de Game of Thrones. ¿Te das cuenta? Sí. Señora, ya los tapones están fuera de normas. Contrate a un electricista. Llámeme a mí, por favor. Yo soy re adulto. Tengo todo lo que ustedes dicen. Un abrazo. Educación financiera para todos, chicos. Sí, la verdad que sí, un poco sí. A ver, dicen por acá. Ah, está saliendo una camioneta de ilícito de APEC para la señora. Está llegando, está llegando. Tampoco era para, me entendés, porque la señora no se dio cuenta cuando participó. Tampoco. Acá nos dicen. Sí. La barra de ane, añera. ¿Anodo? Es una barra de manganeso que atrae el sarro y evita que se pique el termotanque. ¿Me dicen qué es que se pique, por favor? ¿Por qué Manuel del Barça? ¿Onda sale corriendo, pica? ¿Por qué Manuel sabe todo esto? ¿Qué Manuel? ¡Manuel, elevado! No, que nos mande dos cafés. No, yo estoy bien, no estoy bien. Ah, ok. Está bien, no, si vos estás bien, que me lleve el diablo, no te hagas drama. Es un ánodo de cobre que permite que no se pique. Está bien. Acá lo acaban de explicar perfectamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias a Manuel, eh. Un beso grande. En un lugar para una batalla de... Chicos, hurray del termotanque no es más que abrir una canillita pedorra que tiene el costado y sale agua. Sacan un balde de aceite de agua, llegan a la planta con esa agüita media calentita y chau. ¿Y tú tienes que tener un balde? Nada más, no hay que... no hay ninguna ciencia. ¿Quién tiene un balde en su casa? Esto es porque fueron del taborín. En el pío teníamos cálculo financiero. Yo tenía cálculo financiero. Eso no es educación financiera. No, claro. Yo fui a un colegio que era con especialidad económica. No te enseñan. ¿Bachillo del perito mercante? A ver, papá, respeto también, viejo. Que se pique es que se agujere la chapa. Allá le están picando todo el ánodo. Sabemos qué significa que algo se pique. No sabíamos lo que era la barra de Anaxunamú. No sé, como de Amon Rá. ¿Qué estas cosas egipcias que nos tiran también? ¿Y dónde se compra eso? ¿A dónde van? ¿Y cada cuánto es? ¿Y por qué alguien sabe? ¿Por qué? ¿Quién le puso el nombre? Dale, mejor es. Chicos, y que la flor de lluvia del baño se tiene que limpiar una vez al mes para que el sarro no la tape y lo haces con vinagre adulta. Sí, eso sí, yo lo sabía. En mi vida. La sacás, lo pones con el blanquito, ¿cómo es? ¿Jabón en pan? ¿Cocaína? No, bicarbonato. Y vinagre con agüita y ahí se le sale el sarro, entonces vuelve a tener presión. Vida. Claro, Daniel, eso sí lo sabía yo. A ver, a ver, a ver. Hola, Lola, hola, Dani. Cuando se refieren a que no se pique algo es que no se corroa, que no se pude. Chicos, esa parte la entendí, ¿cómo? Sí. Lo de que no se pide la barra de ánodo. Ánodo, ánodo de ánodo. De ánodo. De ambigüo, ¿cómo es esto? También, a ver. Se corroa, Florencia, se pique, se corroa, así como ella que la están corrompiendo por ahí. No, no, está bien, vamos hasta acá, me entendés también. La barra que tienen que comprar evita que se oxide el termotanque. ¿Dónde compro una barra de américo, de espucio? La barra de mordo. Chicos, aparte no era para nosotros esa barra. Yo la necesito. ¡No! Listo, te olvidas, porque me preocupo. Parece muy de adulto estrujar el trapo de piso. Ah, eso no. Ah, eso no. Listo, perfecto, perfecto. Últimos mensajitos, últimos mensajitos. Sí, muchachos, ¿cómo andan? Cambian esa barrita del demonio. Chicos, no tenemos, era un señor. Llevante un día a las seis de la mañana en la mitad de la casi inundada. La Florencia tiene caldera. Termotanque. Chicos, ¿ustedes tan vivos de pedo? Un poco sí. Ojo, eh, mi pareja arrancó la canilla del purgado del termotanque para que no moleste y tapó el agujero. No sería de adulto, ¿no? Tenemos tres chicos. No sé de qué me habla, así que no sé si es peligroso o no. Por las dudas. Pero no puede purgar ahora el coso. Se le va a corroer. Por supuesto, está sonando la barra porque tenemos el mejor operador del mundo. Claramente, claramente. Próximo bloque tenemos Curtinius, chicos, ¿eh? No se vayan, ¿eh? No se vayan ahí, ¿eh? Dicen una ferretería en una casa donde venden accesorios de gas. ¿Hay una casa en donde venden cosas de accesorios de gas? ¿Cómo se llama? La casa del gas. La casa del gas. El rey del gas. El rey del gas. Ha tenido por su propio dueño. Edgardo. Más de 50 años en el rumbo. Ya volvemos con más Basta, chicos. No desesperes, Basta Chiquero. Todavía queda mucho programa por delante. Ya vuelven Lola y Daniel. Esto es... Esto es... Basta, chicos. Aberturas Urbantech. Aberturas para toda la vida. Te esperamos en nuestro showroom de Avenida Rafael Núñez, 4.625. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Urbantech.com.ar Frenos Córdoba. Reparación integral de frenos. Servicio liviano y pesado. Cambio de pastillas y cintas. Avenida Juan Bejusto, 3665. Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Instagram, Frenos Córdoba 68. Recibimos todas las tarjetas. Frenos Córdoba. Desde 1968. Brindando el mejor servicio. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas. Tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa, 2864. Teléfono 480-0020. Guantesblancos.com. Guantes blancos. Torneo Premier, Fútbol 11. Categorías, libres. Señors, más 32, más 38. Maxi, más 42. Nueva categoría, Super Maxi, más 47. Escribinos. 155, 30, 20, 01. Torneo Premier, 20 años junto al deporte. Promete cuidar como nunca a nadie mi auto, el más lindo del mundo, en la vereda como en el garage y en la llovizna como en la tormenta. De esas que el pronóstico te deja gamba. Sí, requeremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu auto, casa o comercio. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación, 080666, 8400. ¿Sabías que en Credil podés llevarte trescientos mil pesos y empezar a pagar en julio? ¡Trescientos mil pesos! Así como escuchás, sacás tu préstamo hoy y empezás a pagar en julio. Llama al 0810-122-7373 o ingresá a www.credil.com. Credil es el mejor, préstamos siempre. Credil. Estamos sujetos a la aprobación de requisitos. En Salamandras Córdoba sabemos cómo afrontar el invierno. Vení a Salamandras Córdoba y conoce los mejores productos al mejor precio. Agenda nuestro WhatsApp 3516-149-309. Para más información ingresá a nuestro sitio web salamandrascordoba.com.ar En este 2022 aprendí un oficio para toda la vida y de manera presencial en Integral Capacitando. En Integral Capacitando. Cursos de soldadura, cerrajería, electricista matriculado, mecánica automotriz y de motos, reparador de bicicletas, instalador de alarmas y cámaras, reparador de PC y celulares, cursos presenciales de excelente salida laboral con certificación universitaria. Para más información ingresá a integralcapacitando.com.ar o al 425-7440. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polo Positivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Te propusiste ir con todo y lograr eso que tanto querías. ¡Vamos! Tu salud, vamos con vos. NoviSalud.com.ar Potencia tu agencia de autos trabajando con Decréditos. Te ofrecemos el mejor financiamiento. Atención las 24 horas. Tienda exclusiva para vehículos. Venta de seguros y la mayor transparencia y rapidez en la resolución de los créditos. Entra en Decréditos.com para más información. Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año. Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías, internación, carnet de vacunación, consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar. Guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Consulta por WhatsApp al 351. 533-4473. ¿Quieres saber qué es lo último en diversión? Meta BR Córdoba. Somos una empresa de alquileres de casco de realidad virtual para jugar, diseñar, ver videos. Hace de tu cumple, casamiento o evento algo inolvidable. Vamos a donde nos digas, con un profesional y en minutos vas a vivir una experiencia nunca antes vista. Para más info, Instagram o Facebook, meta BR-CBA. Toques de color para todas las superficies. La más amplia variedad de pinturas para vestir el hogar o la empresa. Sintéticos 3x1, antióxidos, barnices, látex, cielo rasos, revoque texturado, fibrados, membrana con poliuretano. Pintura, toques maestros, de Córdoba al país. Pídala 3516-654678. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad. Y es fundamental la participación de todas y todos. Súmate a las audiencias públicas o manda tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar barra Andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. En Salamandras Córdoba sabemos cómo afrontar el invierno. Vení a Salamandras Córdoba y conoce los mejores productos al mejor precio. Agenda nuestro WhatsApp 3516-149-309. Para más información ingresá a nuestro sitio web salamandrascórdoba.com.ar Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535. O ingresá a caruso-seguros.com.ar. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas el planos 0800-666-8400. www.scn.com.ar. Oferta lanzamiento en las farmacias del Hospital Italiano. Nueva línea capilar de laboratorios Vagó con 20% de descuento en todas nuestras sucursales. De Córdoba, Altagracia y Sal Si Puedes. Seguimos subiendo beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Promete cuidar de manera incondicional nuestro hogar, tanto en el invierno como en las vacaciones, de día y de noche, estemos o no presentes y hasta que volvamos a casa. Sí, queremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu casa, auto o comercio. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. En este 2022, aprende un oficio para toda la vida y de manera presencial en Integral Capacitando. En Integral Capacitando. Cursos de soldadura, cerrajería, electricista matriculado, mecánica automotriz y de motos, reparador de bicicletas, instalador de alarmas y cámaras, reparador de PC y celulares. Cursos presenciales de excelente salida laboral con certificación universitaria. Para más información, ingresá a integralcapacitando.com.ar o al 425-7440. La vida es lo más importante. Por eso en EPEC implementamos un ambicioso operativo antifraude en toda la provincia para eliminar las conexiones clandestinas. Así, evitamos el riesgo eléctrico y mejoramos la calidad del servicio para los vecinos que cumplen con la ley. Podés ayudarnos denunciando de forma anónima en epec.com.ar. EPEC, para seguir creciendo juntos. ¿Tenés un evento, un cumple, un casamiento, fiestas y querés hacer lo único? Meta BR Córdoba te ayuda. Somos una empresa de alquiler de servicios de realidad virtual. Nos acercamos a tu evento y hacemos que vos y tus invitados vivan una experiencia única en Córdoba. Por más info, comunícate a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram. Meta BR-CBA Come on Technologies. Llegó y pisa muy fuerte. Mayorista y distribuidor de productos de tecnología. Rings mineros, periféricos gamers, sonido y todo lo que necesites para lanzar tu emprendimiento tecnológico. Pasa por nuestras redes y conocenos. Arroba, come on technologies en Instagram y Facebook. No tienen capa, pero son tus superhéroes radiales. ¿Quiénes son? Lola Florencia y Daniel Curtino. Lola Florencia y Daniel Curtino. Basta chicos. Basta chicos. Última media hora de este Basta, chicos, de lunes. Temazo, temazo. Rini. Arroba Rini Paredes con dos N y Y. Llega, no se olviden de salirlo a Rini, ¿no? Qué lindo y rápido se ha pasado todo. Ha estado ameno el lunes, che. Ha estado ameno. Regio. Ameno. Y en el último bloque vamos a estar entregando los premios, los Lomitos del Candil. Así que no te vayas hasta las 15 semanas, ¿eh? Ameno. Ameno. Omajari, indejari, ameno. Lancelot, re, ameno. Perfecto. Pero ahora vamos a subirme un poquito. Igual, Rini. Nuestra canción, Bombón. La última vez. Pero ahora es momento de informarnos. Información dura, cruda, necesaria, sí. Las Curtinios presentadas por Quianto. Por el Bobby, por la Messi, ya lo saben, ustedes pueden empezar a comercializar las mejores hamburguesas del condado. Cogeladas. Entonces, las pedijajas de 90, de 60, de 40, empaquetadas de a dos, brutales, 170 gramos de puro placer. Lo único que tenés que hacer es mandar un WhatsApp al 3513-099519. Te lo reitero porque estuviste medio lerdo, no fuiste a buscar el lápiz, el papel, ¿te olvidás? 3513-099519. Ya saben, dejen de ser pobres y vendan Big Burger. ¿Eh? Es difícil. ¿Sabes la cantidad de barras de anododos, su, 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 Luis, que te podés comprar si vendés las Big Burger? La barra esta que va en el termosán, que te olvidás. 3513-099519. Activa con Big Burger. Festejada a la Big Burger. Sí, mi cachorra. Alegría para niños. Alegría para niñas. Llega a Radio Sucesos el segmento más exquisito de la radiofonía universal. Nuevamente en el aire de Basta Chicos. Nuevamente en el aire de Basta Chicos. Daniel Curtino presentándola. Presentándola. Curti News. Curti News al aire. Ladies and gentlemen. Ladis. Señoras y señores. Sras y sres. Exactos. Sres y ras. Sras y sres. Sres y sres. Sirtas y sirtos. Exactos. Sí. Qué bien que estás con el idioma. ¿Viste? Acabó la lengua, la lengua. Ah, te la tengo entrenadita. Sí, sí, no lo dudo. Ah. No coma lo dudo. Sí, porque muchas cosas, sí. Pero. ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? La lengua loca. ¿Cómo te hablo? Así me dicen. En Twitter. Hay un grupo de Telegram que te tienen la lengua loca. Exacto. Perfecto. Señoras y señores. Qué frío casi, chicos. ¿Le querías comentar eso? Sí, sí, sí. Estoy inflado. No voy a salir más hasta la primera vez. Eso, teniendo un medio de comunicación, la información necesaria. Check it free gas. ¿Ves? Inflado. Inflado. Señores y señores, arrancamos tranquilos. Hoy no nos vamos a volver loco. Sí. Hoy es Monday. No hay un día para volverse loco. Hoy es Monday. Hoy es Monday. Entonces nos tenemos que manejar con... Entonces... Nos manejamos chill. Nada muy crazy. Nos manejamos chill. Nada muy crazy. No nos volvemos loco. Exacto. Piolita, chill. No become crazy hoy. Estamos con el iglesia. Y dice... No se olviden, ¿eh? Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí. Vos, Daniel, recién, rarísimo. Me voy a hacer pipí. Estaba haciendo un pipí. Dice pipí en el... La Organización Mundial de la Salud. Esto es... Fresquito. Como una lechuga es de ahora. Fresco. Lo estoy leyendo acá que me llega el informe a mí, semanal, de la OMS. Y recomienda hacer pis antes de salir de su casa. Para que no te agarres. No. No. Che, es importante. Te aconseja también usar esos jabones baratos que compran ustedes. ¿Eh? No, vamos a un plusbel. Como jabón. Poliana. ¿Cómo es lo del jabón, Daniel? Hay unos lindos rexonas, unos dab. Ay, yo no te invierto en jabón. Basta de jabón en pan para las manos. Exacto. Pobres. Dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, ya le hemos avisado que tienen que salir todos meados de su casa. Sí, claro. Pero ahora apuntamos a los jabones. Escuchame una cosa, Dani. Porque viste que siempre te llega un regalito, una canastita para el baño. Sí. Pero esos jabones... Y no le das bola. No, y yo desde los 90 tengo los mismos. No te los toco. No le das bola. Porque no me hagan una linda forma. Si tiene forma de angelito, no me lo quiero pasar por la cola. ¿Qué pasa? No, claro. Pero ¿qué pasa? Ya te aconsejamos la semana pasada de hacer pis fuera de tu casa. Ahora, la Organización Mundial de la Salud te dice, poné unos mangos más y comprate un jabón digno. Tiene razón. Por algo el dab te sale 200p y los tres esos almas... No, 200p no, no. Yo no te pago 200p un jabón. Y los tres almas, color verde, violeta y negro... Divino. ...los tres en 60p. Escúchame, Danu. ¿Y qué opina la OMS de cuando se te van acabando y los unis? El multicolor. Un pedacito por acá, que lo voy a tirar, que soy una loca. Si usted tiene un popurrí de jabones de mano, vaya a laburar, vago. Se recicla, Danu, está bien pensado. Pero para reciclar, vos sabías que hay una técnica. Sí. Lo tenés que poner como en la olla. Ah, no, déjame joder que estoy haciendo una vela. Y te acepto unos jabones nuevos. No, vienen ciertas bolsitas, Danu, en donde vienen justamente los popurrí, las lavandas y demás, que vos podés poner todos los pedacitos de jabón ahí y las cerras. Sí. Entonces usás la bolsa con todos los jabones, el resto es de jabón. ¡Qué asco! ¿Por qué? El jabón de calidad no quedan, pendejos, pega. Díselo, es mes. Es mes. Es jabón trucho y te encuentras con un frondoso. Y no lo suelta. Y no, es que es difícil. Miren que queda como... Que hay que con un tenedor después, hay que rayar. El mismo tenedor que vas a usar después... Los captura. Para comerte un guiso en el té. Sí, claramente. Al rayador de quiso hay que pasarlo después. Si vos tenés... ¿Cómo se metió tan al medio? Fosilizado como el mosquito de Jurassic Park. Porque aparte vos decís, yo no tengo tanto pelo. No tengo un pelo tan largo. ¿Tan largo? ¿En qué parte del cuerpo está eso? Claro. Porque nunca sabés. Terminás de usar el jabón y aparece un pelo rubio de dos metros. Es rarísimo. Es la calidad. Dejen de invertir en el shampoo e inviertan el jabón. Yo hay veces que ya sospecho que el jabón vino con un pendejo. En muchos casos yo creo que sí. Yo una vez compré un jabón lindo. De estos lindos. Un divín. De estos divín. Sí, sí. Que salen en una fortuna, ¿viste? Sí, sí. Y lo abro y cuando lo abro y me paso la mano, Esrac, me corta. True story esta. ¿Te atacó Martín? True story. Y cuando veo, raspo un poquito así el jabón. Mentira. Tenía un alfiler de gancho. Daniel, es lo más te atacó Martín del mundo. Sí. Claro. ¿Cómo te lastimaste? Si te atacó Martín hubiera sido el que me rebalaba. Me pasé el jabón. Sí, tampoco fue un jabón. Y tenía una punta. Entonces, ¿qué hice? Le hice un juicio a Rexona. Sí, claro. Sí. No reacciona puntualmente. Millonario. Vi en el papelito que había un mail. Está perfecto. Sí, sí, sí. Como buena señora. Al mail de... Sí, sí. Fotos del producto, fotos de la situación. Sí. Soy un habitual cliente de su marca, pero, 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 pero... Foto y adjunto foto. Sí, te corto, sí, te corto, sí, te corto. Adjunto foto. Sí, claro. La pego en la foto y la adjunto también. Sí. Sí, sí. Sí, sí. La pego en el cuerpo y la adjunto. Y luego la adjunto, para que no queden dudas, en PDF y en JPG. Porque esto trae buenos resultados, digamos, uno no está haciendo una triquiñuela. Te encontrás con un producto que habitualmente compras y viene en mal estado y me mandaron una cajita con un montón de cositas hermosas. Yo te vas a desmasar con el mensaje que llega. Nadie me cree, desde el 2004 no compro jabones. Cada vez que voy a una casa, córtame, Juan, y veo que hay como un resquejito y que ya tienen uno nuevo, me lo llevo y lo voy uniendo. Se chorean los jabones usados de la casa. Las ramitas que quedan, como el chocolate en barra, ¿viste? Cuando queda ahí y se lo va llevando desde el 2004. Y usa eso. Prioridades en el ahorro también. ¿Y en el choreo? ¿Y en el choreo? Pero es el pedacito que te da cosa tirarlo. Pero ya tenés uno nuevo. ¿Lo tirás? Se tira. Yo igual uso jabón líquido, chicos, pero de cualquier manera. No, vos, pero dejá de vivir como si fuera el príncipe William, Daniel. No, porque ustedes son, no, ustedes están, porque piensan como pobres, y yo los entiendo, porque está bien porque son pobres, y piensan como, pero, los voy a ayudar en algo, técnicas de ahorro, vos te compras una vez, sí, uno que te puede ser un poquito más caro de lo normal. Del líquido. Del líquido. De locura. Que te viene la botellita, y después los repuestos, mami, de la marca Don Pepe, sabor lavanda. Me entiendo, pero inevitablemente se gasta mucho más el líquido en cada squirt. Se llama squirt, eso, se calman todos con la mente a donde se les fue. No. Eso, cualquier cosa, cuando vos sacás crema y demás, es una squirt. No. No, sí. No, ya sé que es una squirt. ¿Por qué pones esa cara? Sí, porque me hace acordar otras cosas. ¿A qué cosas? No, a nada. Así se habla, no saben, la lengua inglesa es así. ¿Qué significa squirt? Eso, el... Sí, pero, ¿cuál sería la...? Chorrito. ¿Esto es real? El dentífrico, cuando vos sacás, en inglés, es un... ¿Es atacado también? ¿Por qué no se... Sabe que no se puede jugar con ustedes porque son inmaduros. No sé qué dispenser de jabón líquido tienen ustedes, el mío tiene un cronómetro que te marca, y hasta con el peso y la cantidad de líquido exacta que tiene que salir. Y ni siquiera vos lo apretás, vos le acercás la mano y se baja solo. Ah, vos viví en el nuevo centro, digamos, en un aeropuerto. Mira el chorrito de un aeropuerto. Era grande el baúl, cosito, era gigantón. Y tenés también el secador de manos, que te trajiste del... Un power high dryer, no sé qué. Tengo un cambiador para bebés, Daniel, es rarísimo lo cantidad que has robado vos de los baños. Y nunca me han agarrado, chicos. Bueno, la noticia es esa. No vayas por ahí diciendo que tenés un buen shampoo, porque ¿qué hace la gente? Ay, qué rico olor es shampoo, y nadie te dice que bueno no es jabón. No, porque compras jabón de negro. A mí, Daniel, no hay perfume que me guste más que el de la góndola de los jabones. ¡Ah! Y sí. Yo te amo. Y sí, porque ahí hay jabones premium. Pero ¿cuál compras vos? El que te viene uno negro, uno rojo y uno gris. Te viene naranja, verde y rosa, no sé de qué. ¿Y el blanco? No, el blanco tiene que tener suerte para encontrar uno blanco. ¿Cómo la figurita? ¿Te dura un millón de años? Creo que me lo compré una vez, nada más. Si a ustedes no les da para comprarse unos dab, no deberían vivir en este universo, dice la Organización Mundial de la Samba. Ah, bien, no está nada así. Bueno, son noticias que uno va... Pero no está mal pensado. Invierten un montón de guita en shampoo, pero no así en... ¿Qué jabón tenés? Tengo ese, el celeste, blanco y rosa que viene en un solo paquetito. ¿Vos, Julián? Que estaba en un canasto con el 50% de descuento, por supuesto. Ah, bien, más barato te salió. ¿Vos cuál tenés? Ah, de Natura, qué tope. No, Julián con Natura. Este se sienta con el librito, tacataca, tacataca, una vez al mes. No, es que tiene cosas que... Tenés acá, míralo. El perfume es que usa Julián. Julián tiene portaperfume. Venga acá. ¿Cómo es portaperfume? Actívenme el del medio. ¿Cómo es portaperfume? Julián, para salir, y a vos te hubiera ahorrado todo. En este momento lo vas a ver, ¿eh? Sí. Yo creo que uno siempre tiene que estar preparado. Sí, claro. En su bolsillito en este momento para la gente del Twitch, mirá lo que saca Julián. Un portaperfume, para no llevar su perfume a todos lados por siempre tener ahí. Y sí, yo si tuviera esto también. Y pero cómpratelo, papito, se estén hartados de robar porque deja los perfumes. Cuando vos compras un perfume te regalan también de estos. Tenés que pedirlos. ¿Entendés, Daniel? El nivel de adulto regió. Y anda con eso. Entonces te lo lleva a todos lados. Chiquis. Claro, y vos te lo sacás para chiquis. Julián es un viejo natura. Estás en el boliche, vas al baño, chiquis, recargas. Está bien esa, ¿eh? Maravilloso. Está bien esa. Está siempre, yo doy fe, he ido con qué otro boliche con Julián. Y se mete ahí. ¿Cómo arrasa este chico, no, no boliche? Julián es que no para. No para. No podés caminar, boludo. No podés caminar. Yo salgo con él, vuelvo sola. Vuelvo sola. Y esto reza lo encima. Cuando salía conmigo también. Eran otras épocas, Florencia también, soltar. Soltar, ¿no? Qué ser del bien, Julián. Qué rey del sorete que eras, ¿no? Qué bien se mantiene Julián con 65, pero ¿qué dice? Julián es jovencísimo. No, no hay Peter Pan. Es como tu hermano, que piensa que tiene 40. Sí, sí. Y tú no tiene 20. Están convencís. Es rarísimo. Desde hace 5 años que mi hermano le dice que tiene 40. Y yo daba, ¿cuánto que tenés 40? ¡No! No tenés 40. Tenés 36. No es lo mismo. Ni cerca. Porque cuando cumplas 40, alala, ahí te quiero ver. Está rey. Caen los huevos. Daniel. Son tres cosas, ¿eh? Las orejas, lobos de las orejas, punto de la nariz y los huevos. No, lo que tienen que empezar a tener en cuenta, cuando ustedes cumplan 40 años, el que no los tenga bien, el que ya los haya pasado se dará cuenta, controlen los pelos que salen de la nariz, chicos. Por eso vienen maquinitas que son para sacarlos. Es un tema de gen... Eh, de, de, de... Pero... Eh, Tario. Pero te están mirando al espejo. No ves uno. No necesitas a alguien que te lo diga. No ves uno de 16 con un pelo ahí. Nunca. Pero, aparte, vos, cuando te levantás, cuando te vas a secar la cara, se ve, chicos, tenés un espejo, lo ves, arránquelo de última, si no. Ay. Sácate. Y ahora todas las maquinitas vienen con la cosita. Y ese también mete a la cara. No, ojo con los oídos. No, ojo con los oídos. Basta de tener pelos en lugares donde no tiene que haber pelos. Hombros. Sí, tiene que haber, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno, somos estos. Sí, pero bueno, perdón. A nadie le gusta estar comiendo a alguien y ver... También estamos hechos para caminar y andamos en auto, entonces también. Nadie le gusta estar comiendo con alguien y ver que al otro le sale una liana. Sí, es la naturaleza, la naturaleza. Bueno, pero usás calefacción también y dormís bajo un techo, entonces no tenés por qué tener una peluca en el naso. Aparte, ¿qué se la ve? Para el afuera, adentro déjenlo. No, no, adentro como, sí. El tema es el afuera, chicos. Y se lo... Y repito en esto, se lo ve, hay una desidia en la vista. Esto de nuevo, es cuestión de gustos, pero si el último pelo de su ceja sale cuando usted está en un auto por afuera de la ventana, tal vez cortarlo, tal vez, si usted lo desea. Cuando vos vas a la peluquería le decías, cortame la de gargamel y te las corta. Sé que sé que sé que te pasa el lápiz. Es una decisión, pero es todo lo que digo. Si usted va al cine y ese pelo le molesta el que usted está al lado... Ocupa otra butaca. Si usted paga dos entradas cuando va solo al cine, tal vez fijarse en emprolijarlo, pero son cosas, ¿eh? Pero, ¿quiénes somos nosotros para decir? No, está bien, hay gente que quiere ser un arlequín, y bueno. Señoras y señores, continuamos rápidamente. Dice aquí, cochinadas, no. Está bien la canción. Cierte. A ver. El escurri es mejor. ¿Cómo se llama eso? ¿De qué es eso? Es de un programa. Y pierde, ¿eh? Tinder expulsa a un usuario por buscar mujeres que se parezcan a su madre. Aquí, cochinadas, no lo vamos a permitir. Tiene que ir la mitad de Tinder, igual. Y me quedo cortina. Basta, Florencia. Por favor. Calificándolo como enfermo, mental, está loco. La aplicación de contactos de Tinder ha expulsado a Jaime. ¿Y qué hacemos con Sebastián Ortega? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno de sus usuarios por aceptar de forma reiterada y exclusiva las solicitudes de aquellas chicas que le recordaban sutilmente a su madre, tal y como ha informado la empresa en su blog corporativo. Repito, se va a la mitad de Tinder. Del mundo, Flores. Del mundo. No podemos aceptar en nuestra red social a depravados que vengan a sublimar movidas raras acá. No. Usted ya tuvo su madre. Bien. No ande buscando que su novia sea parecida a su madre. No físicamente. En la diaria. Más se va la gente. Ahí. Más. No, físicamente no. Que te cuide, que te lave la ropa, que te apapache, que si estoy enfermo de esto, se va toda la humanidad varonil. ¿Pero y no es para eso? Están en pareja, Flores. Por favor. Tener una segunda madre. Que te haga la chocolate, te ayude con las tareas, que sigue. ¿Me entiendes? Porque mucho dadillo, dadillo y las mamillos. Y los mamillos. Qué bien las madres. Otra madre. Qué bien las madres. A ver. Todo desinteresado. Sí. Qué amor tan puro es. Una esclavitud elegida. Él. Porque no es rarísimo el hijo. Qué bien. Él, pero. Él, pero. Beso muy grande a mi mamá. A la clara. Gran mujer. Sí. Gran mujer. ¿Eh? Sí, sí, sí. No para de hacer cosas. Por su hija y su nieto. Por vos. Y pero por los otros también. Y te quiere por yo. Sí, claro. Por yo. ¿Cómo no me va a querer si soy un ser del bien? Todas las chicas que ha preseleccionado tienen un aire a su madre. Pero él no se da cuenta. Que se vaya con su cochinada, hable con un psicólogo y que vuelva. Ahora, ojo, Dani. ¿Alguna vez te pasó de salir con alguien que físicamente sea muy parecido? No. Yo tengo una amiga que salió. Pero era impresionante. Nos mostró la foto y nosotros le decíamos. Pero. Pero te das cuenta. Sí. No. Pero es. O sea, no es que era parecido. Era el padre físicamente. Ah, mirá vos. Pero era. No, no. No, no. A mí no me pasó. Obviamente de joven te hablo, ¿no? Sí, claro. Pero era. ¿A vos te pasó? Por supuesto cuando se lo dijimos. No. Cuando se lo dijimos. Se dio cuenta. Se dio cuenta y no pudo. Claro, ya está. Fue tremendo. Pero era muy igual. Ah, mirá. No, que en mi caso con el biche. ¿Viste que el biche era Nito Mestre? Sí. De joven. Sí, de joven era mi biche. No, no me asusta. No, mirá vos. Mirá vos. ¿Vos, Julián? ¿Has salido con alguien? No. Ven. Han reiterado desde Tinder. Es más que probable que él no se ha dado cuenta de esas pulsiones subconscientes que tiene. Pero nosotros como somos Tinder, nos damos cuenta. Somos más inteligentes que él. Ahora tiene códigos Tinder. Usted tiene que buscar mina en una página de cita. Obvio que nosotros somos más inteligentes que usted. Mamínders. Salga, laburá. Vago. Le escribieron desde el Tinder. Rara el entrato con el cliente. Lo que pasa es que el anda a laburar no es un anda a trabajar oficialmente. Es como un... Ay, culiá. ¿Me entendés? Anda a laburar. El anda a laburar no te están mandando a trabajar, literalmente. Es un... A ver, pa. ¿Me entendés? Anda a laburar. Bueno, güey. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Digamos, es una naranja. Es un concepto, es un concepto. No es vaya a su oficina y realice labor. No, no, no. Anda a laburar la cita. Muy culo. Muy culo. Chicos, se sabe. Jaime, por su parte, asegura ser en su perfil público de Tinder. ¿Se puede poner privado en Tinder? Pero no tiene ningún sentido. Sí, tampoco lo tiene en Instagram y la gente lo hace. No, bueno, porque en Instagram hay gente que tiene miedo que le vean las cosas privas. ¿Quién? 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 ¿Carmen? ¿A quién le podría interesar tu foto? Es lo que dicen. No, si lo pongo en incógnito, Google no ve. ¡Es de Google! La opción la hizo Google. Es muy difícil. A veces no. Pero no nos vamos a meter en esto. No, no, no. Jaime asegura ser, en su perfil público de Tinder, un chico divertido, al que le gustaría conocer gente interesante y, sobre todo, muy loco. Y al que le gusta hacer locuras, porque soy loco y hago locuras. La bronca que me... ¿Quizás contigo, chica desconocida? ¿Sabés quién habla así, Dani? Que vos tampoco lo querés. No está bien que... Pero bueno. No, no, no está bien que hablemos. El chico, el hijo de Carmen Barbieri, que todo el tiempo dice, estoy con unos amigos que, cortame, Rini, son unos locos bárbaros. El otro día decía así. Pero, no sé cómo explicarlo. Son unos, hay lo locos que son. Y, bueno, viene la banda de los más locos, ¿eh? Las ganas. Fedeval, chicos. ¿Entendés el que te dice... Vos, por ver, no conocés a mi amiga, hay un loco, un loco, ¿qué hizo? Y una vez volvió el boliche y fue un after. Un loco es uno... ¡Ah! Tiro al aire. Una vuelta. No sé, por... Sí, sí, sí. No, 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 eso yo no, pero digo... Lo dije fuera. Sí, está bien, pero... Pero es un imbécil. Sí, es un imbécil. Pero me hace mal a mí. Pero para mí, le... Es fácil. Unas locos... La banda de los locos. Porque, en teoría, era súper dotada, ¿te acordás? Según la madre. Pero para mí... Pero no está bien, no. No funciona. No, no, no. Quizás contigo, chica desconocida, pregunto. No obstante, no puntualiza que las locuras consisten en desarrollar lazos afectivos con mujeres que la recuerden a su madre, ni que la chica desconocida a la que se refiere, se trata, en realidad, de un simulacro mediante el cual intenta regresar psicológicamente al útero materno. Sí, te descubrimos, Jaime. También Tinder, qué pesado. Déjenlo en paz, el guaso. Al cierre de esta edición, Tinder ha confirmado también que cuando Jaime dice buscar una amistad y lo que surja... Y lo que surja está diciendo una gilada, pégale el can. O abrazar a su madre y que su madre le dé un beso en la frente y le diga buenas noches, Jaime. Me está buscando cariño. Que descanses, buenas noches. Te quiero. El primer cariño se siente de la madre. Es así, chicos. El primero, el del medio y el último. Está bien, con el fanatismo, por lo claro. Nadie te va a amar como te ama tu madre. Todo lo demás es verso. Todo lo demás es accesorio. Nadie. Négamelo. Négamelo. No, bueno, hay madres madres, la mayoría sí. Pero a ver, si me entiendes lo que te quiero decir. Una cosa es tu vieja que no te quiso tener y otra cosa es la madre común. A mí sí, a mi hermano, ¿no? Ah, tu hermano. Bueno, qué sé. Daniel se te hizo la hora. Bueno. A pesar de todo, aquí estamos todavía, ¿no? ¿Eh? Tenemos que entregarle los lomitos del candil y vos nos quedás debiendo ya un bonus track. Sí, y lo guardamos para mañana porque me lo acuerdo ese, me lo acuerdo. Anótatelo. No, no, que me lo acuerdo. Pero se cerré las páginas de Inconico. Estaban re lindas las que tenía. Venga, Ismael, por acá. ¿Quién quiere los lomitos del candil? Audios. Un goma. Eso, un goma. Un goma. No se me lo hago. Y él se me lo hago. Sí, sí, sí. Audios en el 153.506.360. ¿Quién puede ir hoy a comer lomitos del candil? Al de La Tejeda o al de Barrio General Paz. 153.506.360. Y también en el Twitch tienen que estar siguiendo, arroba lomitos del candil, por supuesto. Obvio, chico. A ver. Yo, yo quiero los lomitos del candil, Gabriel111. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere los lomitos? Yo quiero un lomito del candil, el veterinario del frutero. No me dejó el nombre, Amoro, ¿eh? Y también en el... Vamos con esos lomacos. Vamos con esos lomacos. Que está el lunes para comerse unos lomacos. Los quiero. Leandro Aguirre 6.99. Anotadiz. Anotadiz. Yo, yo quiero los lomitos del candil, Christian, Kiko Samaratti, 768. Anotadiz también. A ver. Hola, Dani. Hola, Lolón. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Me quiero anotar para los lomos del candil. La quiero llevar a mi vieja. Obviamente que yo voy a pagar uno y la bebida. Matías 4.69. Anotadiz también. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora aparecen todos, ¿no? Hola, chicos. Quiero los lomitos para ir a comer con mis dos niñitos. A pasar la bomba. Esteban, 763. Dale. Anotadiz también. Dale, que nos vamos. Yo, por favor, Lucas 468, quiero el lomito del candil porque así salgo con mi mujer que venimos muy, muy, muy atareados. Me encantaría hoy, sí o sí, por favor. No me dejaste el nombre, mi vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero el solumir Surly y Marcelo 7.06. Anotadiz. Anotadiz. Yo, 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 quiero llevar a mi mini humana que cumple años, 6, 9, 48. Anotadiz. Anotadiz, mira, ¿qué te digo? No puedo, no das más de anotadiz. A ver. Oh, está mortal por uno de los lomos del candil. Lo mejor, el lomito de Córdoba. Gonzalo, 780. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Anotadiz, anotadiz. Quiero, 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 quiero los lómitos del candil. Quiero, 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 quiero los lómitos del candil. Mauricio, 148. Saludos. Saludos, saludos. Dale que nos vamos. Dos minutitos, dos minutitos. Anótame por los lomos, pa' qué suco, que me queda total lejos, pero por los lomos me llego. María 634. Se le está desconectando el micrófono, señora. María muy cerca del micrófono. Anotadiz igual. Quiero que te diga algo, María, estás anotadiz. No da más. Que quede claro que Febal me cae muy mal. Quiero los lómitos, Franco García, 979. Anotadiz, Franco, también. Nada, pero no está bien hablar mal de alguien. No, 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 no quiero los lomos, si vos sabés. Yo lo quiero. Leandro, 875. Aguante el candil. No lo sé, pero querés que te diga algo, Leandro. Anotadiz. No estás más de anotado. Yo quiero los lomos del candil, Claudio, 160. Nunca vi a alguien que estuviera tan anotado como usted, señor. ¿A lo que va, Daniel? No, no. Hola, quiero los lomitos, parís y comí con el taldeo, Matías Balquinta, 300. Matías, yo te miro y anotadiz. No das más, sinceramente, ¿eh? Nunca estuviste tan anotado como hoy. A ver. Para los lómitos del candil de los chicos de la ferretería, Batelo, Ragaglia, Raúl, 402. Me meto una tanda, así al medio, chico, tampoco. Nos debe 50 mil pesos. Y Lola, participo por los lomitos, Rodgers, hay 24. Anotadiz, Roger, querido. Anotadiz y forever. En el control, pues, en el aire musicalización está el señor Juan Paredes, nuestro maravilloso Rini. A la distancia, el señor Alexis Ortiz y nuestro Julian Igna, encargado de subir en este momento. Se van a las redes de la radio, Radio Sucesos, ¿ok? Y se fijan si son ganadores. Anotadiz. Y a qué sucursal les tocó. Si ustedes se consideran anotadiz, vayan a fijarse si ganaron. ¿Verdad? Gracias, Dani Cortina. Mañana, Marcos. ¿Qué? Mañana me va a dar terror. Vení. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasa, Julián? ¿Estás anotadiz? ¿Te pasó algo? ¿Estás anotadiz? ¿Estás anotadiz? Hay que estar las cámaras acomodadas para... Ah, está muy bien. Bueno, muy gentil, señor caballero. Muy gentil, ahí nos vamos. Nos encontramos tomorrow, Florencia. Sí, claro que sí. Y Dios y la Virgen así lo desean. Diecinueve horas en Arroba Lola Florencia. Hacemos un vivo con Eclipsia Sex Shop. Diecinueve horas. Gracias por estar del otro lado. Se van a quedar con Metrópolis, una ciudad que solo vive en la radio. Yo soy Lola Florencia y esta es la décimo tercera semana de la temporada 20-22 de Basta, chicos. Claro que sí es. Encontrá este contenido on demand en Spotify. Búscanos como Radio Sucesos Podcast y llévanos a todos lados. Radio Sucesos Podcast, para cuando vos quieras.